... Bueno, eso le hacemos al presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas, específicamente al Salón Bicentenario, en donde en estos momentos se está llevando a cabo la apertura de la reunión del Buró, de la coordinación del movimiento de países no alineados. Veamos. Así es, muy buenos días, nos encontramos en el Hotel Alba Caracas, esto a propósito de la reunión ministerial del Buró, de coordinación del movimiento de países no alineados, a realizarse acá en nuestra ciudad capital. En estos momentos vamos a escuchar inmediatamente palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. No alineados. En primer lugar, queremos darle la más cordial bienvenida a todos y a todas los delegados, delegadas de los países miembros de nuestro histórico movimiento de países no alineados, que está llamado hoy más que nunca, a revitalizarse para otorgarle a la humanidad los beneficios de sus principios fundacionales. Vamos, antes de comenzar formalmente con las intervenciones, a ver un material audiovisual, un video de bienvenida que han preparado los equipos de producción de esta reunión ministerial. Adelante. La conservación política más importante después de las Naciones Unidas agrupa a 120 países del mundo en desarrollo, que comparten su firme compromiso con el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, a través del respeto a los principios de soberanía e integridad territorial, igualdad entre las razas y las naciones, no agresión y no uso ni amenaza del uso de la fuerza, no injerencia en los asuntos internos de cada país y coexistencia pacífica. Desde septiembre de 2016, Venezuela ha presidido este importante mecanismo, logrando, entre otros, reactivar el capítulo del movimiento en la UNESCO, con el propósito de dar particular seguimiento a cuestiones relativas a los derechos humanos y la diversidad cultural. Establecer, a partir de este 2019, el 24 de abril como Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, lo cual es un reconocimiento al papel del movimiento en el plano internacional, como una fuerza antidélica y amante de la paz, a partir de la solidaridad y el respeto mutuo. La celebración de esta reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, bajo el tema Promoción y Consolidación de la Paz a través del respeto al derecho internacional, es una nueva muestra del compromiso del movimiento y de Venezuela con la promoción y defensa del multilateralismo, de los postulados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundacionales de Bang Dung, cuyo respeto es necesario para lograr un mundo más justo, pacífico e igualitario, en beneficio de nuestros pueblos. La participación del movimiento de países no alineados, bajo el tema Promoción y Consolidación de la Paz a través del respeto al derecho internacional, es una nueva muestra del compromiso del movimiento y de Venezuela con la promoción y defensa del multilateralismo, de los postulados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundacionales de Bang Dung, cuyo respeto es necesario para lograr un mundo más justo, pacífico e igualitario, en beneficio de nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias. Veíamos ese video que resumen, pero que en realidad al recibir a las delegaciones, debemos tomar en consideración la temática, el tema central de esta reunión, promoción que sin lugar a dudas es pertinente, oportuna, adecuada para la humanidad en este momento y que los medios de comunicación deben considerar para el análisis de esta reunión, de la próxima reunión a realizarse en Bakú, Azerbaiyán, donde Venezuela le traspasará la presidencia del movimiento a Azerbaiyán. Bien, promoción es el tema, promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional. La única manera de garantizar la paz es el respeto a esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, que diez años después fue potenciada, fue alimentada por los principios de aquella conferencia euroasiática en Bandung, Indonesia, y que dio luz, dio nacimiento a nuestro movimiento. Estamos seguros que la participación de todas y todos ustedes será de gran importancia para que esta temática en el mundo retome su rol fundamental y para que aquellos actores internacionales que han decidido de manera consuetudinaria violar el derecho internacional tengan que entrar por el carril de la humanidad, por el carril del respeto al derecho internacional. Antes de que sigamos avanzando, nos corresponde solicitar un minuto de silencio en honor de los líderes de nuestro movimiento que han fallecido desde la pasada conferencia ministerial que se llevó a cabo en Bakú en abril de 2018. En este caso, su excelencia, el señor Trai Dai Kuan, expresidente de la República Socialista de Vietnam, quien falleciera el pasado 21 de septiembre de 2018, y su excelencia, el señor Du Muoy, exsecretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Vietnam, quien falleciera el pasado 1 de octubre de 2018. Comienza el minuto de silencio. Comienza el minuto de silencio. Comienza el minuto de silencio. Con honor a nuestros líderes y a todos los líderes fundacionales de nuestro movimiento que en su momento cambiaron la historia de las relaciones internacionales con la creación del NOAL, del NAM, de nuestro movimiento de países no alineados. Permítanme ahora pasar a nuestra intervención desde la presidencia de esta reunión para seguir adelante con nuestro programa. Hoy, a casi tres años de la isla de Margarita, en la que Venezuela asumió la presidencia de nuestro movimiento, el destino nos ha convocado nuevamente en este país, en esta ocasión en la capital, Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, donde hace más de 200 años se inició y desarrolló la gesta independentista de nuestra patria y en la que con orgullo, en la que con orgullo enarbolamos las banderas a favor de la libertad, la independencia y la justicia social. Son esas también las banderas que fueron asumidas con gran determinación por el comandante Hugo Chávez, quien fue un firme promotor de la unidad de los países del sur y la cooperación sur-sur. En el marco de nuestra diplomacia bolivariana de paz, desde Venezuela concebimos el no alineamiento dentro de la neutralidad positiva, como un puente hacia el diálogo y el entendimiento para que el movimiento pueda seguir siendo un factor de equilibrio en las relaciones internacionales. Desde esta perspectiva, juzgamos necesario la configuración de esfuerzos para contribuir al fortalecimiento, entre otros, de la cooperación sur-sur y de la consulta y la concertación política, a fin que nuestras decisiones adoptadas y los pronunciamientos emitidos por nuestros líderes tengan una incidencia real y un impacto positivo en el escenario mundial. Desde el momento mismo en que asumimos la presidencia del MNOAL, nos establecimos tres metas muy concretas. La primera, afianzar la cohesión de nuestra membresía, de la membresía de todos los Estados miembros sobre la base de la premisa unidad en la diversidad. La segunda, fortalecer la solidaridad entre los Estados miembros del movimiento y en el mejor espíritu del no alineamiento. Y la tercera, avanzar en el proceso de revitalización del MNOAL a fin de reafirmar su plena vigencia en la actual coyuntura internacional. Si bien hemos avanzado, tal como se desprende del informe de gestión que será presentado en breve, debemos reconocer no sólo que aún nos queda un largo camino por recorrer, sino que nos encontramos hoy en medio de un escenario turbulento, signado por la incertidumbre y la presencia de serios desafíos que se ven agudizados por las políticas aplicadas, por algunas potencias que pretenden, bajo la óptica del unilateralismo, vulnerar la soberanía y la independencia política de los Estados en perjuicio de la paz, los derechos humanos, el desarrollo y la solidaridad internacional. De allí la trascendencia del tema central de esta reunión. Insistimos, promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional. Y es que la paz es mucho más que el derecho de la humanidad a vivir sin sobresaltos o conflictos por las acciones irresponsables e impulsadas de los centros de poder. También la paz es el derecho real de cada uno de nuestros pueblos a decidir su futuro sin temor de acciones de desestabilización externas que atenten contra su soberanía nacional. De allí que, en nuestra opinión, difícilmente podremos lograr la consecución de un mundo más pacífico y próspero si primeramente no logramos defender de manera conjunta y eficaz el respeto del derecho internacional. Estimados hermanos, hermanas de todo el mundo, más allá de los cambios que han ocurrido en las relaciones internacionales en las últimas décadas, vivimos un momento histórico en el que el multilateralismo y el sistema multilateral en su conjunto enfrentan una compleja crisis en razón de las amenazas y violaciones que de manera continuada un grupo de países occidentales con creciente tendencia al unilateralismo vienen realizando en detrimento de los sagrados propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Se trata, pues, de un fenómeno sistémico que afecta a un importante número de países, particularmente del mundo en desarrollo, de nosotros, e incluso la manera misma en que se conducen las relaciones internacionales hoy es un fenómeno que se manifiesta en múltiples formas. Intervenciones militares, guerras impuestas, imposición de políticas de cambio de régimen, golpes de Estado, campañas mediáticas de desinformación, operaciones encubiertas, acciones clandestinas e intromisiones destinadas a la desestabilización política, económica y financiera de los Estados miembros de nuestro movimiento y de otros países del mundo. De alguna manera, son acciones de guerra, de terrorismo, desde esos centros de poder. Por otra parte, sus motivaciones van desde los intereses de dominación geopolítica hasta la expoliación de los recursos naturales, la imposición de modelos políticos, económicos, sociales y culturales en contravención de los más elementales principios de las relaciones internacionales civilizadas. Y es que, ¿cómo no ser objeto de agresiones por parte de los grandes centros de poder? Nuestro movimiento, la voz de los países del sur, está conformado por casi dos tercios de la membresía de las Naciones Unidas. Agrupa el 55% de la población del planeta, un territorio que además de representar un tercio de la extensión territorial total del mundo, alberga el 80% y el 60% de las reservas mundiales probadas de petróleo y gas, respectivamente, sin mencionar otros importantes recursos naturales y la rica diversidad biológica. Su composición multiregional, además, hace que este movimiento sea un relevante, influyente actor en los asuntos de la política mundial y en la democratización de las relaciones internacionales. De allí que algunos pretenden invisibilizarlo o incluso destruirlo. Hermanos, hermanas, Venezuela, al igual que nuestros hermanos de Cuba, Irán, la República Popular Democrática de Corea, Palestina, Siria, entre otros, y en su momento, Sudán, Zimbabue, es víctima de un fenómeno marcado por actos de agresión que hoy pretenden retrotraernos a los tiempos de la unipolaridad. Nuestro país sigue siendo víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores de poder externos que no han desistido de sus planes de desestabilizar nuestro país en contra de la paz y la tranquilidad del pueblo, en su afán por propiciar un cambio de gobierno e instaurar un régimen servil a sus intereses, incluso a través de sendos públicos llamados a la insurrección militar. Este año, 2019, ha sido ilustrativo en este respecto. Desde enero hasta hoy hemos sufrido intentos de golpe de Estado, intentos de insurreccionar a nuestro pueblo, a nuestro país, y ha estado al frente de manera confesa, abierta, pública, el gobierno de los Estados Unidos. Han reconocido la autoría directa de este intento de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que además influye que esté al frente en la presidencia de nuestro movimiento. No podemos pasar por alto las gravísimas implicaciones de las declaraciones de la actual administración estadounidense al amenazar con hacer uso de la opción militar contra Venezuela, ni tampoco sus declaraciones en las que abiertamente reconocen sus continuos esfuerzos para propiciar un golpe de Estado contra el orden constitucional y el gobierno legítimo democráticamente electo del presidente. Es por ello que sin temor a equivocarnos podemos afirmar que hoy estamos librando nuestra segunda gesta libertaria 200 años después. Esos mismos agentes insisten hoy en promover la aplicación de la nefasta noción de la responsabilidad de proteger contra nuestro país, alegando una supuesta crisis humanitaria. Al tiempo calientan a sectores extremistas y violentos, enemigos de la paz en Venezuela, a que por una parte lleven a cabo actos de naturaleza terrorista dirigidos a socavar la democracia venezolana, mientras que por otro lado emprenden acciones para afectar el aparato productivo nacional, recrudeciendo una despiadada guerra económica que tiene como objetivo generar zozobra y sufrimiento en el pueblo de Venezuela. Se nos recrimina por querer construir nuestro propio modelo sin injerencia, sin tutelaje, por avanzar en la construcción de un Estado social inclusivo, cuyas políticas tengan al ser humano en su centro fundamental. Asimismo, se nos pretende doblegar por enarbolar las banderas de la justicia social, de las grandes causas de la humanidad, incluido el derecho a la autodeterminación, por ejercer de manera firme nuestra soberanía, por, como decía el Comandante Chávez, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado, nuestra independencia nacional. Pretenden además desconocer, entre otros, nuestros avances en el cumplimiento, primero de los objetivos del milenio y ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, nuestros programas sociales, la reducción de la desigualdad, el aumento del índice de desarrollo humano, el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, participativo, protagónico, todas nuestras políticas de buen vivir para garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de manera integral. Como saben, hermanos, hermanas, Venezuela enfrenta hoy una serie de medidas coercitivas, unilaterales, impuestas de manera ilegal por parte del gobierno de Estados Unidos, quien desde 2015 decidió de manera arbitraria, paradójica y sorpresiva, que nuestro país represente una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional. Tales acciones violatorias, todas del derecho internacional, provocan el máximo sufrimiento, erosionan las capacidades de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permite una intervención militar extranjera, un cambio de gobierno por la fuerza. Además, debido a su alcance y su negativo impacto sobre el bienestar del pueblo venezolano y sus derechos humanos, incluyendo su derecho al desarrollo, se constituyen no sólo un castigo colectivo, sino un crimen de lesa humanidad contra toda nuestra población. Se trata de un gigantesco e inhumano experimento de guerra no convencional que va acompañado del robo y el saqueo de los bienes y activos de la República en el exterior, incluyendo sus empresas, sus sedes y cuentas diplomáticas, pese a gozar estas, mientras tanto privan a nuestra población de bienes esenciales, roban al pueblo venezolano decenas de miles de dólares. Por ello reiteramos que la patria de Bolívar no cederá ni a las presiones, ni a los chantajes, ni a las sanciones, cuando se trata de defender la independencia, su soberanía y su derecho inalienable de ser dueño de su destino, como también lo han demostrado otros miembros de nuestro movimiento de países no alineados en los últimos años. No podemos dejar pasar esta ocasión para desde esta tribuna exigir el levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, la devolución del dinero robado a Venezuela y de sus empresas y activos, el cese del bloqueo comercial y financiero de nuestro pueblo, el cese de los sabotajes a nuestra infraestructura con operaciones clandestinas, el cese de las amenazas de intervención militar, el cese de las amenazas contra los venezolanos que quieren dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica. Simplemente pedimos que con respecto a Venezuela y a cualquier otro Estado miembro que sea agredido, se respete la Carta de las Naciones Unidas, se respete el derecho internacional. Ante estas agresiones contra Venezuela, violatorias del derecho, hacemos un llamado a la solidaridad de nuestro movimiento en defensa del respeto a la soberanía, la independencia política y la autodeterminación del pueblo venezolano, que como toda nación aspira a vivir en paz y a buscar su propio camino para alcanzar el desarrollo económico, social e inclusivo. Ser indiferentes a la intervención extranjera y a la intervención a asuntos internos de un país no hace más que estimular la aplicación de esta práctica imperialista e ilegal contra otros Estados. A la luz de todo lo anterior, es evidente que hoy más que nunca se hace necesario renovar nuestro compromiso con los 10 principios fundacionales de Bandún, con los postulados de la Carta de las Naciones Unidas, con las normas del derecho internacional. Debemos reafirmar la vigencia de los principios de igualdad soberana de los Estados, de no intervención en los asuntos internos, de integridad territorial de los Estados, el respeto hacia todas las culturas, religiones, civilizaciones, etnias, y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la paz, el desarrollo. Bandún hoy no solamente es necesario su espíritu, sino que es imprescindible. Cualquier intento por socavar los derechos y privilegios de cualquiera de los Estados miembros del movimiento de países no alineados, incluida su certidumbre jurídica, como es el caso de la amenaza que realizó el Vicepresidente de Estados Unidos de América sobre los esfuerzos de ese gobierno para impugnar las credenciales de la legítima delegación de Venezuela, pondría en peligro la paz y la seguridad internacional en su conjunto. Pues permitiría la desestabilización permanente y no el Estado de Derecho, sino una ley de la selva en la conducción de las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas no debe ser utilizada para abordar temas bilaterales, ni mucho menos debe permitirse su instrumentalización como una herramienta para intervenir en los asuntos internos de un Estado y pretender así designar de manera ilegal a sus autoridades y o representantes diplomáticos. Hoy lo intentan con Venezuela, pero mañana puede ser cualquiera de los Estados miembros que estamos aquí presentes. Para concluir, la República Bolivariana de Venezuela, honrada como está por el apoyo, la confianza y la solidaridad recibida de parte de los Estados miembros de nuestro movimiento, desde el año 2016 cuando asumió la presidencia, reitera su firme compromiso de trabajar mancomunadamente para continuar dando la vigencia a los principios de Bandung, de modo que nuestro movimiento pueda seguir desempeñando el papel histórico que nos legaran los padres fundadores. Avancemos juntos por el camino de la paz, la legalidad internacional, el multilateralismo inclusivo hacia la plena revitalización de nuestro movimiento, el cual tiene hoy y debe tener plena vigencia. Estamos siendo testigos, sí, es verdad, del resurgimiento del unilateralismo, no hay duda de ello, pero también es innegable que somos protagonistas de la respuesta y la reacción digna de los pueblos libres del mundo a través del multilateralismo, particularmente del reavivamiento del movimiento de países no alineados, que una vez más se constituirá en los brillosos caballos que han de impulsar la paz, la soberanía y la felicidad de los pueblos. El NOAL empujará a las Naciones Unidas y a todos los organismos y comunidad internacional para frenar en seco y para siempre la nueva arremetida guerrerista unilateralista. Estamos seguros desde Venezuela que si nos mantenemos juntos con la solidaridad como centro, con la soberanía de los pueblos y su respeto como esencia, siempre juntos venceremos. Muchas gracias. Señor de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, esto en la reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de los Países No Alineados. Vamos entonces a darle la palabra a las distintas representaciones de los grupos regionales para que puedan también dirigirse en esta apertura, en esta instalación, al cuerpo completo del movimiento de países no alineados. Quiero darle la palabra a la delegación de la hermana República de Sudáfrica, quien formulará su intervención en nombre del grupo africano de nuestro movimiento. Un ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados es una tribuna de consentación política que aboga por el fortalecimiento de la seguridad internacional. Nos está escuchando en la cabina de español. Por la más fuerte posibilidad extendida a nosotros desde nuestro arrival en la hermana ciudad de Caracas. Jefferson, el grupo africano gustaría tomar esta oportunidad de agradecerte y agradecerte por efectivamente liderar el movimiento por los últimos tres años. El grupo africano está esperando a la próxima Gracias. Gracias. Convocada bajo el tema, promoción y consolidación de la paz a través del respeto por el derecho internacional, es un recordatorio de los principios de Bandung que fueron adoptados en 1955, cuando los estados africanos y asiáticos decidieron construir un orden mundial basado en la igualdad soberana de todas las naciones, la equidad, la justicia y la paz duradera. Hoy, el grupo de África continúa afirmando su compromiso con el movimiento de los no alineados para enfrentar y superar los muchos desafíos globales que encontramos hoy en día. Estamos conscientes del hecho de que no puede haber desarrollo sin paz y no puede haber paz sin desarrollo. En este sentido, África ha hecho grandes avances para promover la paz y la estabilidad en el continente, así como para abordar el flagelo del terrorismo. Nuestra región actualmente experimenta un crecimiento económico positivo y con el hito del Acuerdo Continental Africano de Libre Comercio que entra en vigencia, hay inmensas oportunidades para el comercio dentro de África, así como para el comercio con los países del sur en desarrollo. Señor Presidente, África le otorga una gran importancia a la reforma de las Naciones Unidas. En este sentido, nos gustaría agradecerle al movimiento por el sobrecogedor apoyo que recibimos esta semana por la posición común de África sobre la reforma del Consejo de Seguridad, según se incluye en el consenso de Esulwini y en la Declaración de Sirte. A través de una voz unificada y con solidaridad, el movimiento de los no alineados tiene el poder para hacer realidad las metas comunes de paz y del Estado de Derecho, así como para honrar los valores compartidos y los principios de este movimiento. Para concluir, el Grupo de África espera tener deliberaciones constructivas y fructíferas en el verdadero espíritu de fraternidad y solidaridad que es característico del movimiento de los no alineados. Esperamos la adopción de documentos finales progresistas que nos guiarán al navegar estos tiempos tan turbulentos, mientras mantenemos la unidad y la cohesión de nuestro movimiento. Gracias. Muchas gracias, Viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica, Alvin Boats. Bueno, recordar también cómo el liderazgo de Nelson Mandela contribuyó a nuestro movimiento de países no alineados, de la África libre, de la Sudáfrica libre. Mire, precisamente hace un par de días, cuando comenzó esta reunión a nivel de altos funcionarios, el 18 de julio, se celebraba el Día Internacional de Nelson Mandela. Agradecemos siempre a Sudáfrica y a su liderazgo por su contribución a nuestro movimiento. Vamos a darle la palabra ahora, en nombre de los países de nuestra América, al Canciller de la República de Nicaragua, Denis Moncada. Probando, un, dos, tres, un, dos, tres, probando, sonido, probando, probando, te llega, te llega, te llega, te llega la línea. Probando, 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 sonido, un, dos, tres, un, dos, tres, probando. Probando, 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 sonido, probando, probando, sonido, probando, sonido, un, dos, tres, un, dos, tres, treinta y cinco. Querido hermano canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, honorables ministras y ministros y jefes de delegación, es un honor realizar esta intervención a nombre de los siguientes estados latinoamericanos y caribeños, miembros del movimiento de países no alineados presentes en esta reunión ministerial. Antigua Iberbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Grenada, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Agradecemos a las autoridades y al pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela por la cálida y generosa hospitalidad brindada estos días de reuniones. Aprovechamos también la ocasión para reconocer al gobierno venezolano por el profesional desempeño en el ejercicio de su presidencia desde la celebración de la histórica cumbre de Margarita en septiembre de 2016. Nos complace gratamente el papel que ha desempeñado un hermano país de nuestra región como líder de los 120 estados miembros de nuestro movimiento durante el trienio 2016-2019. Señor Presidente, en el actual y complejo escenario internacional donde los desafíos identificados desde que se fundó nuestro movimiento no solo se mantienen, sino que se han hecho más peligrosos y urgentes, resulta vital que el movimiento no alineado actúe de manera concertada, guiados por los principios fundacionales de Bandún y los propósitos y principios acordados en la decimocuarta cumbre de La Habana en defensa de un nuevo orden internacional incluyente, participativo, democrático y equitativo a favor de un mundo pacífico y próspero. Estamos seguros que los documentos que aquí adoptaremos tendrán una importante vigencia y relevancia para defender firmemente el derecho internacional y los postulados de la Carta de las Naciones Unidas por muchos años, al tiempo que facilitarán nuestros trabajos de cara a la 18 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados. Saludamos y felicitamos a la República de Azerbaiyán como próximo presidente de este movimiento. Le auguramos el mejor de los éxitos y desde ya cuente con nuestro apoyo y colaboración para seguir avanzando en el fortalecimiento y la revitalización del movimiento de países no alineados. Reiteramos nuestro agradecimiento a Venezuela por el excelente trabajo desempeñado durante su presidencia así como en la organización de este encuentro ministerial el cual, estamos seguros, generará importantes consensos en materia de la urgente necesidad de defender el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para hacer del derecho de nuestros pueblos a la paz y al desarrollo una realidad. Finalmente, respetables ministras, ministros y jefes de delegaciones desde Nicaragua, que ayer nuestro pueblo celebró 40 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista les presentamos el cordial, respetuoso y fraterno saludo del presidente Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua. Muchas gracias. Palabras del canciller de Nicaragua, Denis Moncada quien abocó por el respeto y la defensa del derecho internacional esto en nombre y en representación de los países latinoamericanos y caribeños que se encuentran en esta reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. De todo el mundo en esa reunión queremos ahora darle la palabra a su excelencia el señor Valentín Rivakov embajador, representante permanente de la República de Belarus ante las Naciones Unidas para que se dirija en nombre de los países del continente europeo que son parte de nuestro movimiento. Excelencias, distinguidos delegados, damas y caballeros es un honor y un privilegio para mí hacer esta declaración inicial a nombre del Grupo Regional Europeo ya que esta es la primera vez que tomo la palabra en esta reunión permítame expresar mi sincero agradecimiento al presidente de la reunión y agradecerle a Venezuela y a la ciudad de Caracas por su hospitalidad y por organizar esta reunión en la hermosa ciudad de Caracas que se ve muy diferente de lo que vemos en CNN algunas veces. También me gustaría subrayar el excelente papel y el liderazgo de Venezuela que tuvo en Nueva York durante las consultas sobre el proyecto del documento final. Excelencias, los desafíos que enfrentamos hoy en día no tienen límites, afectan a diferentes regiones del mundo en diferentes partes del mundo y Europa no es la excepción. Por supuesto, le corresponde a cada región abordar estos desafíos de manera efectiva. Pero nunca vamos a tener éxito sin el esfuerzo conjunto y concertado de todos los países en todas las regiones. Solo unidos vamos a hacer que el mundo sea mejor y más seguro. Y el movimiento de los no alineados es un ejemplo muy claro de lo que la cooperación y la solidaridad significan en realidad. Por ser uno de los pocos países europeos representados en el movimiento de los no alineados la República de Belarus quisiera compartir su propia experiencia para promover la paz y la seguridad regional. Siempre hemos respetado el principio de que los conflictos nunca podrían ser una manera efectiva de resolver los problemas. Toda la política extranjera de Belarus se fundamenta en este principio. En años recientes hemos suministrado una plataforma efectiva para negociaciones sobre la crisis en Ucrania y continuaremos haciéndolo porque creemos firmemente que únicamente el diálogo puede contribuir a la resolución pacífica de las tensiones en la región. En el ámbito internacional, Belarus también ha propuesto una idea iniciada por el presidente del país para tener una nueva óptica crítica sobre la situación actual en el mundo considerando el nivel de confrontación sin precedentes entre las grandes potencias. Esto puede hacerse a través de discusiones de las maneras para recrear un nuevo diálogo internacional global con el objetivo de superar las controversias y las tensiones existentes entre los países similar al proceso de Helsinki. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los actores regionales pueden contribuir a la estabilidad global y cómo se puede mejorar la cooperación regional en las relaciones internacionales. Pero nos gustaría reiterar que únicamente nuestros esfuerzos conjuntos tendrán éxito. El grupo europeo está preparado para participar en deliberaciones fructíferas y contribuir al éxito de esta reunión ministerial. Adicionalmente, continuaremos interactuando activamente dentro del movimiento para ampliar y profundizar las consultas políticas y la cooperación práctica para otorgarle un ímpetu renovado a estas acciones. Este año, Azerbaiyán asumirá la presidencia del movimiento de los no alineados en la cumbre de Baku del movimiento que será realizada en octubre. Esta cumbre es simbólica para el continente europeo ya que luego de casi 30 años el movimiento de los no alineados en esta cumbre será realizada en suelo europeo. Los estados miembros actuales y antiguos del movimiento que vienen del continente europeo han contribuido de manera invaluable al establecimiento y la evolución del movimiento de los no alineados. Tenemos confianza de que Azerbaiyán como país presidente entrante hará todo lo posible para mantener y para seguir fortaleciendo este legado tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias señor embajador. Y efectivamente este año vuelve la presidencia de nuestro movimiento a tierras europeas. Vamos a proceder a ver un mensaje que le ha enviado a esta reunión la presidenta del 73 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas la señora María Fernanda Espinosa. Adelante. Gracias. Excelencias, señoras y señores siempre es un honor para mí dirigirme al movimiento de los no alineados como presidenta de la Asamblea General quiero agradecer el gran apoyo que he recibido de este movimiento y de sus miembros para el cumplimiento de mis labores. Quisiera reconocer también el trabajo de Venezuela en el liderazgo de este grupo. Hoy me referiré a tres puntos fundamentales. Primero destaco que el movimiento de los no alineados desde su fundación devino y continúa siendo un socio estratégico para las Naciones Unidas. con casi dos tercios de la membresía y el cincuenta y cinco por ciento de la población mundial su participación es esencial para responder a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Erradicar la pobreza reducir la desigualdad proteger el medio ambiente y asegurar salud educación y trabajo decente para todas las personas. Este movimiento coincide además con las Naciones Unidas en el objetivo vital de mantener la paz y prevenir los conflictos promoviendo el diálogo la cooperación y las soluciones justas. Los ideales que sustentan su acción no han perdido relevancia y por el contrario hoy son más necesarios que nunca. El movimiento debe seguir defendiendo con fuerza el respeto a la soberanía el derecho a la autodeterminación la solidaridad internacional así como el derecho a la paz y al desarrollo de todos los pueblos incluyendo de aquellos que siguen bajo el yugo de la dominación extranjera y la ocupación. Excelencias quiero reconocer al movimiento por haber impulsado la declaración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz que conmemoramos por primera vez el 24 de abril pasado en una plenaria de alto nivel de la Asamblea General. En esa ocasión con su apoyo y liderazgo logramos un mensaje claro en defensa de un sistema internacional basado en reglas. El mandato de la Asamblea General que impulsó el NOAL ocurrió en un momento crítico ante el peligro del resurgimiento de nacionalismos extremos y frente a narrativas de confrontación y amenazas del uso de la fuerza o de imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional que socavan los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la dignidad de nuestros pueblos. Esto me lleva a mi segundo punto. El multilateralismo y el derecho internacional son la única fórmula efectiva para una paz duradera y sostenible. En estos 73 años las Naciones Unidas el corazón palpitante del multilateralismo ha dado luz a trascendentales acuerdos de vocación universal que han transformado positivamente la vida de millones de personas y que nos permiten avanzar en la construcción de un orden mundial más justo equitativo y pacífico. Con la impronta del movimiento con 88% del personal de las misiones de mantenimiento de la paz las Naciones Unidas han contribuido a la prevención y resolución pacífica de innumerables conflictos fortaleciendo así la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo la sólidez de esta arquitectura internacional requiere de un compromiso renovado. El único camino el mejor camino es reafirmar nuestro compromiso con el diálogo y la diplomacia para la paz. Seguir trabajando para lograr un orden global multipolar con un multilateralismo sólido que nos permita hacer frente a los retos globales que ningún Estado por más grande o poderoso que sea puede resolverlos por sí solo. El 13 de septiembre próximo la reunión de alto nivel que convocaré sobre cultura de paz a los 20 años de la emblemática declaración y programa de acción sobre cultura de paz representa una oportunidad para los miembros del movimiento de sumar a los esfuerzos hacia una paz sostenible. Y por último quiero hacer un llamado a la acción debemos revitalizar el trabajo de las Naciones Unidas es esencial redoblar esfuerzos para que sea más efectiva más ágil más transparente para que pueda responder a las aspiraciones de los pueblos para los que fue creada eso es acercar las Naciones Unidas a la gente propósito que de hecho ha guiado enteramente mi gestión como presidenta de la Asamblea General los invito a incrementar su apoyo a la revitalización de la Asamblea General el órgano más democrático y representativo de la ONU y a tomar las medidas más apropiadas para modernizar sus estructuras y el quehacer diario de la diplomacia multilateral el compromiso político de este movimiento es fundamental para avanzar en ese sentido el año entrante el 75 aniversario de las Naciones Unidas será una ocasión ideal para reforzar el compromiso con la organización y el apego a las normas y principios del derecho internacional Excelencias coincido con el primer ministro de la India Pandit Yajwarlal Nehru uno de los fundadores de nuestro movimiento y lo cito en los no alineados no está el mayor poder militar no está el mayor poder económico está el mayor poder esto no ha perdido vigencia y es precisamente lo que nos mantiene fuertes y nos sigue proyectando hacia el futuro les deseo una fructífera reunión y les reitero que como presidenta de la Asamblea General de la ONU seguiré abogando por la promoción de una cultura de paz y por el diálogo respetuoso entre naciones en la convicción de que son los mejores mecanismos para caminar juntos hacia un mejor futuro para todas y todos muchas gracias agradecemos más que este saludo esta extraordinario este extraordinario aporte de la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas quien ha sido un gran apoyo para el movimiento y queremos agradecerle a ella y por supuesto a la Asamblea General y a todos sus estados miembros por la aprobación de la institución del 24 de abril como el día del multilateralismo y la diplomacia de paz pudimos este pasado 24 de abril realizar la primera plenaria en honor a ese día y fue gracias al trabajo conjunto con la presidencia de la Asamblea General fue ese día el 24 de abril porque precisamente fue el día que culminaron los trabajos de aquella histórica conferencia de Bandún en 1955 quiero también expresar porque nos lo transmitió personalmente el día miércoles el saludo del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres quien en reunión sostenida con nosotros expresó el éxito para esta reunión no pudo acompañarnos por razones de agenda aquí está el coordinador nacional en Venezuela de Naciones Unidas Peter Groman pero sí nos dijo que hará todos los esfuerzos para estar en Bakú en Azerbaiyán el próximo octubre en la reunión presidencial de jefes de gobierno de nuestra organización sugiero entonces ahora avanzar formalmente hacia la primera sesión plenaria de nuestra relación de nuestra reunión ministerial como saben ustedes el pasado 6 de junio la presidencia del movimiento circuló la agenda provisional de esta reunión en la cual se incluyen los siguientes puntos la adopción de la agenda el informe del presidente de la reunión preparatoria de altos funcionarios la consideración de las recomendaciones sobre los preparativos de la reunión ministerial del buró de coordinación del movimiento de países no alineados el debate sobre el tema promoción y consolidación de la paz a través del respeto al desarrollo internacional la consideración y adopción de los documentos políticos que ya han sido discutidos a nivel técnico y de altos funcionarios y otros asuntos si desea alguna delegación plantear alguna cuestión en relación con el tema de otros asuntos este es el momento una tribuna de concentración política que aboga por el fortalecimiento de la seguridad internacional y la autodeterminación de los pueblos que rechaza la injerencia y que se configura como el segundo organismo más grande del mundo 67 con Jerusalén oriental como su capital el pueblo de Puerto Rico no ha podido alcanzar su merecida independencia continúa sin ejercerse el derecho a la libre determinación de otros pueblos del mundo apoyamos el legítimo reclamo de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas Sandwich del Sur y Georgia del Sur reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y el apoyo al ejercicio de su derecho a la libre determinación y a vivir en paz en su territorio damos la bienvenida al proceso de acercamiento y diálogo intercoreano que constituye la vía para el logro de una paz duradera la reconciliación y la estabilidad en la península coreana al propio tiempo condenamos enérgicamente la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra la República Popular Democrática de Corea y la injerencia externa en los asuntos coreanos persiste en la politización y los dobles raceros en el tratamiento del tema de los derechos humanos el diálogo respetuoso con apego a los principios de objetividad imparcialidad y no selectividad y el respeto a la libre determinación de cada pueblo para decidir su sistema político económico social y cultural y su modelo de desarrollo propio aportan el sustento imprescindible para la cooperación internacional en esta materia hoy más que antes resulta imprescindible la atención al reclamo de que todos los estados se abstengan de ejercer presiones o coacción sobre otros países incluida la aplicación y fomento de cualquier medida unilateral de carácter coercitivo contraria al derecho internacional en los últimos meses el gobierno de los estados unidos ha fortalecido su franca hostilidad contra cuba el recrudecimiento del bloqueo de estados unidos y su aplicación extraterritorial es un ataque al derecho internacional y a la soberanía de todos los estados el bloqueo constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo y es una violación flagrante de los derechos humanos de todos los cubanos la ley helms-burton es el fundamental instrumento político y legal de esa agresividad estadounidense que viola y conculca la libre determinación del pueblo cubano y de otros la libertad de comercio la igualdad soberana la libertad de navegación y la no injerencia en los asuntos internos de los estados así como de la convivencia pacífica entre las naciones esta ley además tiene una marcada y agresiva pretensión extraterritorial al intentar someter a ciudadanos e instituciones de terceros países a la jurisdicción de las cortes de estados unidos por acciones legítimas ocurridas fuera de su territorio el gobierno de estados unidos pretende de esta forma destruir la revolución cubana mediante la asfixia económica de nuestro pueblo el sufrimiento de las familias la penuria y obstáculos al desarrollo pero nuevamente fracasará en ese intento como ha fracasado ya durante 60 años la república bolivariana de venezuela nación hermana continúa enfrentando una escalada de presiones y acciones del gobierno de los estados unidos propias de la guerra no convencional intentos de golpe de estado sanciones económicas y otros actos hostiles e ilegales que afectan el bienestar del pueblo venezolano el gobierno de la república de cuba reitera su firme apoyo y solidaridad invariable con el presidente constitucional nicolás maduro moros con la revolución bolivariana y chavista y con la unión cívico-militar de su pueblo en la hermana república bolivariana de venezuela se dirime hoy el futuro del derecho a la soberanía de nuestros pueblos se impone en este caso la defensa práctica de los postulados de Bandún los propósitos y principios acordados en la decimocuarta cumbre del movimiento en La Habana y la proclama de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de la América Latina y el Caribe como zona de paz son estos pilares insoslayables e imprescindibles para la salvaguarda de la soberanía la independencia y la igualdad de todos los estados rechazamos igualmente los intentos de desestabilizar a la hermana república de Nicaragua un país de paz donde se han conseguido notables avances sociales económicos y de seguridad ciudadana en favor de su pueblo bajo la guía del comandante presidente Daniel Ortega extendemos resuelto apoyo y solidaridad a la revolución democrático cultural liderada por el hermano presidente Evo Morales Ayma que ha colocado al estado plurinacional de Bolivia en la vanguardia de la lucha por el desarrollo sostenible y la justicia social en un escenario internacional cada vez más peligroso y complejo en el que la seguridad y el bienestar de nuestras naciones enfrentan desafíos sin precedentes son indispensables la unidad y solidaridad entre los países no alineados para ello es preciso mantener el concepto de consenso aplicado históricamente en el movimiento que incluye la celebración de amplias consultas previas a las reuniones y extensos debates dentro de las mismas para ampliar el necesario margen de entendimiento siempre teniendo presente que se busca un acuerdo considerable que no exige ni implica unanimidad el documento sobre metodología de cartagena no presupone en modo alguno la imposición de requisitos numéricos en la toma de decisiones resulta vital además de trabajar intensamente por la unidad del movimiento preservar revitalizar y fortalecerlo en particular en estricto apego a sus principios fundamentales que mantienen plena validez señor presidente reconocemos a Venezuela su contribución para fortalecer nuestro movimiento y para preservar la unidad durante el ejercicio de su presidencia aseguramos a la república de Azerbaiyán próxima presidencia del movimiento todo nuestro apoyo reafirmamos el compromiso ineludible de Cuba con el multilateralismo y con los esfuerzos para avanzar hacia un orden internacional democrático justo y equitativo que responda al reclamo de paz y desarrollo sostenible de todos los pueblos ese mundo será posible si luchamos de manera mancomunada para lograrlo muchas gracias muchas gracias hermano canciller de la república de Cuba vamos a otorgarle el derecho de palabra a su excelencia el señor Riyad Malki ministro de relaciones exteriores y expatriados del soberano estado de Palestina señor presidente Jorge Arias señor Jorge Arias presidente de la reunión ministerial del buro de coordinación del movimiento de los no alineados señores ministros embajadoras miembros de nuestro movimiento permítanme comenzar extendiendo nuestro sincero agradecimiento por la hospitalidad y liderazgo del pueblo y del gobierno de la república bolivariana de Venezuela al organizar esta reunión el estado de Palestina saluda la realización de esta reunión y espera tener discusiones fructíferas y una cooperación continua para proteger nuestros derechos fundamentales como naciones y como pueblos de todas las formas de agresión colonización ocupación e intervencionismo señor presidente me presento aquí luego de participar en varias reuniones recientemente incluyendo la reunión ministerial de emergencia de la organización de cooperación islámica en Yedda Arabia Saudita las cuales fueron convocadas para abordar las graves consecuencias de las acciones ilegales e irresponsables de la administración Trump que tienen como objetivo extorsionar la sumisión del pueblo palestino mientras nos reunimos hoy Israel la potencia ocupante en sociedad con la administración Trump está creando un daño estratégico y posiblemente irreversible a la solución de dos estados la única fórmula para la paz viable apoyada por la comunidad internacional apoyado por la sociedad ideológica con la administración de Estados Unidos el apetito insaciable de Israel por las expansiones territoriales y la apropiación de tierras se traduce en una campaña implacable e intensificada de expansión de asentamientos demolición de hogares y el desplazamiento forzado masivo de palestinos a lo largo del territorio ocupado del estado de Palestina y está dirigido a Jerusalén con marcada ferocidad al mismo tiempo Israel y Estados Unidos están librando una guerra criminal e ilegal económica y política en contra del pueblo de Palestina engañándose a sí mismos creyendo que tales tácticas de hostigamiento podrían obligar al pueblo de Palestina a rendirse y entregar sus derechos inalienables a la autodeterminación y la libertad queridos amigos los serios desafíos que confronta el pueblo de Palestina son sintomáticos de una amenaza mayor a la paz y la seguridad internacionales y a la integridad y la defensa del orden internacional basado en normas Israel está explotando una oportunidad dorada que la administración de Estados Unidos le presenta que consiste en normalizar el comportamiento ilegal así como en pisotear el derecho internacional y los derechos soberanos de otras naciones todo mientras gozan de un apoyo incondicional de una administración que no oculta su desprecio y su hostilidad hacia el derecho internacional y toma pasos decisivos para desafiar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas en relación con varios conflictos y estados alrededor del mundo esta línea de acción premeditada es propia de los estados canallas algo que complica este tema es que estos estados canallas tienen tanto poder militar y económico que sus acciones están creando un efecto dominó peligroso que involucra a los estados que son demasiado débiles para resistir demasiado oportunistas para perder una oportunidad de ganar el favor de Trump o están envalentonados por esta dinámica hostil y racista como para mostrar los verdaderos fines de sus políticas señor presidente mientras todos los países tienen una obligación permanente legal y moral para respetar y asegurar el respeto por el derecho internacional y los derechos de naturaleza erga omnes como el derecho de mi pueblo a la autodeterminación los miembros de nuestro movimiento estarían gravemente equivocados si creyeran que el ataque a palestina y a los derechos de los palestinos incluye solo a palestina permitirle a esta alianza entre Estados Unidos e Israel pisotear el derecho internacional en palestina es una licencia para que esta alianza haga lo mismo en cualquier otra parte del mundo y contra cualquier cantidad de nuestros miembros esto no puede ser permitido señor presidente tenemos una responsabilidad colectiva e individual de defender un orden mundial basado en las normas y en el respeto mutuo no en la agresión la anexión el unilateralismo y la hostilidad Venezuela y palestina enfrentan los mismos desafíos y los están confrontando con orgullo nacional dignidad resiliencia y dignidad nos encontramos en un momento histórico de la verdad y nuestros pueblos no merecen menos que nuestro pleno y activo compromiso con la protección de sus derechos para vivir en dignidad libertad y prosperidad en este sentido palestina no se vio satisfecha con simplemente identificar el problema consideramos que solamente un esfuerzo responsable y multilateral puede promover la causa de la paz por esta razón hace más de un año el presidente Mahmoud Abbas presentó la visión de palestina para lanzar un esfuerzo multilateral anclado en el derecho internacional para defender y materializar la fórmula de dos estados finalizando la ocupación esta visión es el contrapeso necesario a la tendencia del unilateralismo y la ilegalidad pero para que esta visión progrese necesitamos su apoyo activo lo que necesitamos son pasos viables que protejan nuestros intereses y nuestros derechos y que defendan nuestros valores comunes con respecto a palestina solicitamos su apoyo en todas las plataformas multilaterales especialmente en relación con los esfuerzos de palestina para lograr la rendición de cuentas esto incluye nuestros pasos en la corte penal internacional y en la corte internacional de justicia así como en el consejo de derechos humanos incluyendo nuestro trabajo continuo para asegurar que el alto comisionado de los derechos humanos publique la base de datos de compañías que se aprovechan del muro ilegal de israel y del régimen de asentamiento estos son pasos positivos e irresponsables alineados con el derecho internacional que deben gozar del apoyo del movimiento igualmente importante es la necesidad de asegurar la consistencia los estados miembros deben asegurar que las compañías los individuos y los estados que se aprovechan de la comisión de acciones ilegales o de transacciones incluyendo la ocupación israelí no sean premiados por sus violaciones con contratos y oportunidades comerciales en nuestras economías nuestra empresa para alcanzar el potencial de nuestro pueblo no debe suministrarle ganancias a aquellos que no tienen respeto alguno por los valores universales consagrados en el derecho internacional y en la ley internacional señor presidente permítame concluir reafirmando la determinación del pueblo de palestina para continuar su justo camino hacia la libertad la prosperidad y la paz con dignidad y con el apoyo increíble de nuestros amigos con principios alrededor del mundo no nos rendiremos al hostigamiento político o a la extorsión financiera la libertad es nuestro único destino a nombre del pueblo palestino les agradezco por su continuo apoyo y solidaridad y concluyo subrayando nuestro llamado urgente a todos ustedes individual y colectivamente a que tomen pasos prácticos para defender los derechos de palestina y la integridad del orden internacional confíen en que los peligros que amenazan a palestina son una amenaza para todos los miembros del movimiento y que la reivindicación de palestina es una reivindicación para todos muchas gracias muchas gracias señor canciller ministro de relaciones exteriores de palestina vamos a darle bueno quería recordar que esta tarde a las seis y media se va a llevar a cabo la reunión del comité ministerial del noal sobre palestina con todos sus miembros como siempre ocurre ya que palestina es un tema central su libertad y su derecho a la existencia vamos a darle la palabra a su excelencia el señor diego pari rodríguez ministro de relaciones exteriores del estado plurinacional de bolivia muchas gracias muy buenos días a todas y todos los presentes su excelencia jorge arreaza presidente del movimiento de países no alineados y ministro del poder popular de las relaciones exteriores de venezuela hermanas y hermanos ministros de relaciones exteriores viceministros señoras y señores delegados del movimiento de países no alineados hermanas y hermanos todos aquí presentes es para mí un grato honor participar de esta importante reunión ministerial del buro de coordinación del movimiento de países no alineados y transmitirles a todos ustedes un saludo del presidente evo morales aima al iniciar quiero felicitar y agradecer a nombre del gobierno y del pueblo boliviano a la hermana república bolivariana de venezuela por la excelente organización de esta reunión y por su dinámica eficiente y estructurada dirección de la presidencia del movimiento de países no alineados durante estos tres años ya lo decía el representante del grupo europeo pues al llegar a Caracas se siente la paz y la fortaleza del pueblo venezolano que a pesar del asedio internacional está construyendo y ejerciendo cada instante su dignidad y su soberanía hermanas y hermanos uno de los retos globales más complejos y sensibles para la comunidad internacional es la preservación de la paz por ello encontramos muy apropiado que el tema del debate de esta reunión nos convoque a reflexionar sobre la promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional en particular en tiempos donde ciertas potencias han optado por atropellar las más elementales reglas y principios de buena convivencia entre pueblos libres el presidente Evo Morales en reiteradas oportunidades ha destacado que el único camino para la paz es la justicia social debemos construir la paz con justicia social en este contexto como explicó la presidenta de la asamblea general de la organización de naciones unidas se celebró por primera vez en naciones unidas el día internacional del multilateralismo y la diplomacia de la paz una acción de mucha relevancia internacional dado que el multilateralismo es el único espacio donde los pueblos y los estados podemos dialogar en igualdad de condiciones para la búsqueda y la promoción de la paz para nuestros países la defensa del multilateralismo no es una opción sino una necesidad vital para defender nuestros intereses en común con respeto a nuestra diversidad nuestras diferencias nuestra soberanía y sobre la base de los principios y normas del derecho internacional sin embargo ese sistema multilateral que defendemos y promovemos busca ser debilitado por ciertas potencias a partir del desconocimiento de la institucionalidad de los organismos internacionales la vulneración del derecho internacional y sus principios básicos y el desconocimiento de los instrumentos internacionales que rigen el sistema multilateral todos estamos siendo testigos de cómo la injerencia y el abuso de poder de parte de algunos estados han devenido una práctica para atacar a quienes tienen una posición política diferente e imponer su visión en función de sus intereses particulares hoy nuevamente la comunidad internacional y el movimiento de países no alineados debe enfrentar el nuevo impulso que han cobrado las medidas coercitivas unilaterales y las amenazas del uso de la fuerza las cuales se constituyen en flagrantes violaciones de los principios elementales del derecho internacional vulneran inequívocamente los propósitos de la carta de las Naciones Unidas y atentan contra la paz y la seguridad internacionales el movimiento de países no alineados no es ajeno a este tipo de acciones es por ello que hace ya 58 años nuestro movimiento adoptó los principios de Bandú elaborados justamente teniendo en cuenta la necesidad de crear un marco jurídico multilateral desde la visión propia de los países en desarrollo que sea diferenciada de las grandes potencias el respeto a la soberanía a la integridad territorial de todas las naciones la abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países la abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de la fuerza la abstención por parte de cualquier país de ejercitar presión sobre otros países entre otros son tan pertinentes ahora como en 1961 para las relaciones saludables y respetuosas entre estados libres e independientes es una tarea de la más alta importancia para los países miembros de este movimiento poner al servicio de la construcción de la paz internacional todos nuestros esfuerzos para buscar la resolución de conflictos por medios pacíficos el movimiento de países no alineados no puede ser indiferente frente a las tragedias como las de Siria o las de Palestina no puede guardar silencio frente a las agresiones contra Cuba Venezuela Nicaragua tampoco podemos ser indiferentes ante los retrocesos que se están registrando por parte de las potencias nucleares para respetar sus compromisos en esta materia nuestro movimiento tiene 120 países miembros representamos cerca del 55% de la población mundial y casi dos tercios de la membresía de la organización de Naciones Unidas por ello quiero aprovechar esta oportunidad para convocar a ustedes a los países hermanos del movimiento de países no alineados a manifestarse en los foros internacionales que corresponda sobre la base de nuestros principios para hacer frente a las injusticias y al abuso de poder que ha recibido un nuevo ímpetu en estos últimos días tenemos la capacidad de influir y debemos hacerlo como movimiento en este contexto el Estado plurinacional de Bolivia como Estado pacifista comprometido con el derecho internacional y el multilateralismo cuya presencia y participación en el contexto internacional ha crecido sustantivamente en la última década aboga por el respeto al derecho internacional como base inobjetable para la solución pacífica de controversias así como la diplomacia preventiva el multilateralismo la no injerencia y el respeto a la soberanía la independencia y la integridad territorial de los Estados estos son principios universales reconocidos por la comunidad internacional y constituyen herramientas eficaces para evitar el flagelo de la guerra y sus consecuencias el Estado plurinacional de Bolivia está comprometido con los principios y las acciones de nuestro movimiento el movimiento de países no alineados en los diferentes foros multilaterales los cuales constituyen parte del acervo internacional para la promoción y la consolidación de la paz con justicia social señor presidente hermano ministro no puedo concluir esta intervención sin referirme a la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela que como sabemos está sufriendo el asedio y la agresión internacional en el marco del derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados Bolivia cree firmemente en que el diálogo entre venezolanos es la única alternativa de solución a la situación que vive esta hermana República exigimos el levantamiento del bloqueo económico y financiero que atenta contra los derechos humanos y la vida del pueblo venezolano asimismo Bolivia rechaza cualquier amenaza de intervención militar en Venezuela y ratifica que América Latina y el Caribe es una región de paz y de solidaridad entre sus pueblos la paz en América Latina lo defenderemos con compromiso y con solidaridad entre todos los pueblos latinoamericanos y caribeños para finalizar quiero desear mucho éxito y comprometer nuestro apoyo a la hermana República de Azerbaiyán en la próxima presidencia de nuestro movimiento muchas gracias a todos ustedes muchas gracias presidente muchas gracias hermano ministro Diego Pari de Bolivia vamos a otorgarle el derecho de palabra a su excelencia el señor Kiaftin ministro de cooperación internacional de la unión de Myanmar señor presidente excelencias ministros distinguidos delegados quisiera comenzar felicitando sinceramente al gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la organización de esta importante reunión así como por su cálida hospitalidad quisiera ofrecer así mismo mis mejores deseos para el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que supere los desafíos en sus esfuerzos por promover la paz la estabilidad y la prosperidad de esta hermosa nación quisiera recordar que el Noal fue fundado en el clímax de la guerra fría basado en los principios de Bandung los fundadores previeron un mundo próspero y pacífico y un orden equitativo y justo donde los estados pueden determinar de manera independiente su propio destino desde el nacimiento del movimiento el mundo ha sufrido profundos cambios hemos presenciado el final de la guerra fría el paso de un mundo bipolar a uno unipolar de unipolar a un mundo multipolar y hoy estamos ante una nueva guerra fría con competencias de poderes geopolíticos estas crecientes tensiones en esta guerra de comercio y de tecnología tiene implicaciones importantes no solamente para la economía mundial sino también para los países menos desarrollados independientemente de estos cambios los principios fundadores de nuestro movimiento siguen siendo pertinentes y válidos el día de hoy es importante que todos los estados miembros del movimiento se mantengan comprometidos con estos principios medulares en el mundo de hoy los países en desarrollo no han logrado el derecho a determinar su propio destino o resolver sus propios problemas internos de conformidad con sus propios medios y de acuerdo con sus circunstancias incluso las Naciones Unidas se está centrando más en la retribución que en ayudar a los países a resolver sus problemas con medios pacíficos es el deber de Naciones Unidas ayudar a hacer que las partes en conflicto se unan y no que se separen más señor presidente los miembros del movimiento confrontan retos similares en muchas áreas como la injusticia en el orden mundial cambio climático la pobreza el aumento en el proteccionismo el extremismo violento terrorismo sanciones económicas unilaterales y mucho más la unidad del movimiento es esencial para poder hacer frente juntos a estos retos en un momento en que el mundo y el orden mundial incluyendo los medios del mundo son manipulados por los ricos y poderosos señor presidente al mismo tiempo hay que tener cuidado para no permitir que alguien utilice inadecuadamente nuestra plataforma para servir su propia agenda política en contra de otros miembros es fundamental que los miembros cumplan con los principios de respeto de la soberanía la no injerencia y el uso de presión por parte de ningún país en contra de otros no podemos permitir que un tema específico a un país se encuentre en el documento final del movimiento hay que estar sigilosos de que haya unidad pero que no haya desunión entre nosotros señor presidente la selección de este tema la promoción y la consolidación de la paz a través del respeto del derecho internacional es muy pertinente como objetivo del movimiento que es establecer un mundo próspero y pacífico en este sentido la aplicación de los principios del derecho internacional que se aplica a cada miembro es fundamental para el mantenimiento de la paz mundial y la seguridad por otra parte la aplicación del derecho internacional debe fundamentarse en los principios de la objetividad imparcialidad y evitar el doble rasero compartimos preocupaciones sobre la solicitud de la jurisdicción de la TPI para un país que no es parte del estatuto de Roma además la convención de Viena de Naciones Unidas de 1969 establece que ningún tratado puede ser impuesto a un país que no lo haya ratificado repito ningún tratado puede imponerse en un país que no lo haya ratificado la extensión de la jurisdicción de un estado no parte tiene efectos que reverberan en otras no partes y cuestiona los principios legales establecidos como el de la certeza legal también es contrario a los principios consagrados en la carta de Naciones Unidas y establece un precedente muy peligroso en el derecho internacional señor presidente desde hace tres años Myanmar ha pasado por un periodo de transición luego de medio siglo de sistema autoritario a un sistema democrático el gobierno está enfrentando muchos retos en el proceso de reconciliación nacional desarrollo democracia incluyendo la enmienda de una constitución no democrática es uno entonces tenemos muchísimos retos estamos concentrados en el caso de Raqqin porque ha sido presentado como un tema religioso de hecho este no es un tema religioso ni de persecución religiosa se trata de un tema político y económico que implica la inmigración irregular desde las épocas coloniales la falta del derecho y la seguridad ha habido muchas tensiones que han ocurrido entre las comunidades étnicas de Raqqin y las comunidades migrantes y va a tomar tiempo para educar a ambas comunidades para que vivan de manera armoniosa entre sí en la parte rumenera de Myanmar muchos viven en armonía y en paz edificios religiosos de distintas religiones comparten de manera pacífica en muchas ciudades de Myanmar el gobierno está comprometido en buscar una solución que lleve a la paz a la estabilidad y el desarrollo de todos los pueblos en el estado de Raqqin ya hemos tomado pasos para aplicar las recomendaciones de la comisión de Kofi Annan en áreas clave hemos culminado también la estrategia nacional para el cierre de todos los campos IDP junto con las Naciones Unidas y los expertos externos la tarea más importante es eliminar los obstáculos que impiden la repatriación reitero que estamos listos a recibir a los que regresen que han sido personas que han sido verificadas como anteriores residentes en el país la próxima semana vamos a trabajar con la gente con los pueblos de la ASEAN de Aja de Bangladesh para informar a las personas desplazadas acerca de los preparativos que estamos haciendo para su retorno señor presidente el principal obstáculo es la presencia de los grupos Highland que no quieren aceptar esta solución sino que están creando una zona de seguridad para avanzar su agenda política nosotros estamos creando el ambiente adecuado para que los que regresan lo hagan de acuerdo con las agencias de la ONU y el grupo de la ASEAN el grupo de la ASEAN ha presentado su informe sobre la evaluación preliminar en la cumbre de la ASEAN y allí la Secretaría General se le pide que siga las recomendaciones del equipo el tema del estado de Rakhine es muy complejo y requiere tiempo y espacio para construir la confianza y la armonía entre las comunidades en estos esfuerzos saludamos los socios que quieran ayudarnos para una resolución sostenible de este tema estamos listos para resolver este problema con la cooperación de nuestro vecino Bangladesh en función de acuerdos bilaterales en este sentido he enviado una invitación a mi colega el ministro de las zonas exteriores de Bangladesh para que nos visite señor presidente quisiera concluir reiterando la necesidad de que el movimiento fortalezca la unidad para promover la solidaridad para enfrentar los retos comunes es imperativo que trabajemos juntos en unidad para defender nuestros intereses comunes y los retos que enfrentamos para defender nuestros intereses sin gastar tiempo y energía en temas internos que tienen que ver con sus propios intereses que pudiera dividir el movimiento muchísimas gracias señor presidente muchas gracias señor ministro de Myanmar vamos a darle el derecho de palabra ahora en su capacidad nacional al señor ministro de relaciones exteriores de la república de nicaragua denis moncada saludamos con mucha alegría al querido compañero presidente nicolás maduro moros y a nuestro hermano compañero canciller jorge arriaza cordial saludo a las señoras y señores cancilleres y delegados jefes delegación e invitados es un honor compartir con ustedes en esta valiente tierra del comandante Hugo Chávez Frías a quien con cariño el pueblo de nicaragua lo recuerda como el comandante eterno un prócer de esperanza y luz de los pueblos de nuestra américa hoy llegamos a esta reunión lleno de optimismo de victorias y con la celebración ayer del 40 aniversario del triunfo de nuestra revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979 en nicaragua hacemos nuestro el tema de la reunión promoción y consolidación de la paz mediante el respeto al derecho internacional particularmente en esta difícil coyuntura en donde la política del músculo de los más poderosos y del unilateralismo pretenden peligrosamente imponerse sobre el multilateralismo y el respeto al derecho internacional la mayor responsabilidad del movimiento de países no alineados en su conjunto y la de cada uno de sus miembros es defender la paz ese es el gran desafío que tenemos cada día hay que trabajar por la paz disuadir a aquellos que nos la quieren arrebatar trabajar y luchar por la paz significa fortalecer más las relaciones de igualdad y respeto entre nuestras naciones es acercarnos más para acompañarnos todas y todos en la construcción de objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la carta de las naciones unidas bien lo dice nuestro presidente comandante danilo ortega no es fácil conquistar la paz cuando se toma el camino de la confrontación el camino de la guerra es más fácil ir por ese camino y es más difícil frenar y que difícil lo decimos por nuestra propia experiencia en nicaragua pero es más poderosa la convicción de luchar por la paz es más poderosa que la fuerza del arma atómica más poderosa que el arma atómica es la voluntad la decisión de paz de los pueblos del mundo incluyendo la de los pueblos que poseen sus gobiernos sus estados el arma atómica señor presidente aquí mismo en esta tierra de Bolívar gracias a la conciencia de este pueblo amante de la paz con el ejemplo del presidente Chávez se logró derrotar el golpe de estado para Venezuela nuestra solidaridad nuestro amor nuestro cariño nuestro respeto porque en medio del bloqueo y de las terribles sanciones a que han sometido al pueblo venezolano este es un pueblo que no pierde la moral que no pierde la dignidad y no se rinde ni se rinde ni se vende como dice nuestro comandante Daniel América Latina y el Caribe es zona de paz así lo estableció nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en la cumbre de La Habana en enero de 2014 debemos luchar por promover y consolidar la zona de paz y desarrollo justo en el mundo crear condiciones en cada región para alcanzar a través del diálogo y el encuentro la paz y la justicia firmes y duraderas aquí no tienen cabida planes desestabilizadores golpes de estado en contra de nuestros legítimos gobiernos y o medidas económicas coercitivas o las sanciones imperiales señor presidente el futuro de nuestra civilización y de los ecosistemas vitales para la vida en la madre tierra dependen de cumplir los compromisos adquiridos sobre cambio climático y poder limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados la cumbre que está organizando el secretario general de naciones unidas en septiembre representa una oportunidad urge un movimiento real y efectivo y un modelo justo de desarrollo sostenible amigable con la madre tierra para garantizar supervivencia a las futuras generaciones señor presidente la promoción y consolidación de la paz mediante el respeto del derecho internacional garantiza la soberanía y el derecho a la autodeterminación e independencia fortalece los derechos civiles políticos y económicos de los pueblos hace posible avanzar en la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarme nuclear general y completo nuestros saludos y solidaridad con la justa lucha del pueblo palestino apoyamos la solución de los dos estados según la frontera de 1967 con la creación del estado de palestina con jerusalén oriental como su capital debemos continuar la denuncia y condena al cruel y criminal bloqueo económico financiero y comercial contra la hermana república de cuba política anacrónica de estados unidos impuesta a este heroico pueblo y gobierno en violación al derecho internacional y a la carta de las naciones unidas reiteramos nuestro apoyo incondicional al presidente Nicolás Maduro ante los ataques desestabilizadores que enfrenta la revolución bolivariana y su legítimo gobierno confiamos que las iniciativas de diálogo del presidente Maduro serán respaldadas por nuestro movimiento de países no alineados señor presidente el gobierno de reconciliación y unidad nacional presidido por nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo trabaja junto al pueblo para el bienestar de todas y todos los nicaragüenses para avanzar hacia la erradicación de la pobreza cerrar las brechas de la desigualdad con justicia social con equidad de género empoderando a las mujeres y restituyendo los derechos de todas y todos como consta en los indicadores nacionales e internacionales Nicaragua seguirá siempre el camino de la paz dando la batalla por la paz y triunfando por la paz y con ello contribuyendo a la paz mundial al justo y democrático mundo que todos soñamos muchas gracias señor presidente bien escuchamos palabras entonces del ministro de relaciones exteriores de Nicaragua Denis Mocada quien hacía votos por el derecho internacional y rechazaba el bloqueo económico y financiero en contra de Venezuela contra Cuba y su solidaridad con el pueblo palestino es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos en contacto a los estudios de Venezuela de televisión y nosotros nuevamente nos trasladamos al hotel Alba Caracas en donde se está desarrollando como ya le hemos comentado la reunión ministerial del buró de coordinación del movimiento de países no alineados escuchemos y mi país el cual le otorga gran importancia a la promoción y a la consolidación de la paz y al respeto de las normas internacionales aplaude esta iniciativa señor presidente excelentes damas y caballeros nos encontramos hoy en un periodo de ruptura del antiguo orden que prevaleció durante el último siglo y que cesó de existir aun cuando los sobrevivientes del siglo XXI inician principios de acciones y están cada vez más embricadas con nuestro siglo y nos vemos en un mundo que quiere una nueva arquitectura que pueda enfrentar los problemas actuales anticipar las crisis del mañana y crear una historia para después de mañana en otros términos estamos en la búsqueda de una gobernabilidad adaptada a los imperativos de desarrollo de nuestras naciones la realización la realización de este objetivo no será posible sin la paz sin el respeto de todos de los derechos internacionales y de la solidaridad que actúe a escala planetaria la independencia frente a estos peligros internacionales nos llama nos llama a la movilización de nuestras energías para enfrentar los núcleos de tensión y de conflicto y para luchar contra las nuevas amenazas y combatir la proliferación de amenazas utilizando los enfoques de solidaridad adaptados y que nos permitan atacar las causas profundas de los males de los tiempos modernos señor presidente en este contexto que es cada vez más complejo con cambios continuos nuestro movimiento está llamado a la unidad a la interdependencia creciente y a enfrentar las incertidumbres generadas por los riesgos amenazas de nuestra época para que podamos llevar con todo éxito nuestros procesos según los principios de Bandung revitalizar nuestro movimiento imponer nuestra visión de un mundo pacífico justo y solidario para ello el movimiento de los no alineados debe actuar en la conjuntura actual de manera eficiente puesto que disponemos de los principios que nos llevan a la flexibilidad que nos animan en la acción nuestro movimiento debe promover la adopción de un nuevo orden internacional político económico comercial cultural en el marco de la diversidad cultural un orden que esté caracterizado por más equidad menos dualidad menos divisiones a fin de materializar los intereses de todos y que podamos atender las preocupaciones de los países en desarrollo esas son las prioridades de la democracia entre tratos también entre países ricos y pobres en el seno de las organizaciones internacionales y de las instituciones de financiamiento existentes así como los mecanismos de toma de decisión señor presidente excelencias damas y caballeros más allá de los desafíos que se enfrentan en nuestro movimiento y las posiciones de principio que son la expresión de su razón de ser es esencial que nuestro movimiento se inscriba desde ya en la perspectiva de una organización más dinámica más proactiva para que se tomen de manera más eficiente adecuada y solidaria los objetivos que nos hemos dado tanto individualmente como colectivamente esta visión me parece imponerse frente a los distintos desafíos variados y complejos y hace más que nunca necesaria la redinamización de nuestra acción y la solidaridad en la que ya hemos insistido es el caso del papel que se debe desempeñar en la reestructuración y las nuevas bases del sistema de seguridad colectivo de las Naciones Unidas por la reforma del Consejo de Seguridad que nos asegurará una gobernabilidad mundial en la cual nuestro movimiento pueda desempeñar un papel primordial señor presidente es el caso asimismo de nuestro compromiso en favor del desarrollo humano porque son sobre todos los países en desarrollo los que pagan los más altos precios de la situación actual y en la cual está sumergida una gran parte de la humanidad es el caso igualmente de la necesidad que hay para una mayor movilización de todos los países en favor de la lucha contra el cambio climático dado que en el movimiento los países que lo conforman hay muchos países que se ven enfrentados a las consecuencias del calentamiento climático también lo mismo puede decirse de los estados miembros que están enfrentados a las distintas amenazas al desarrollo tales como el terrorismo los movimientos migratorios y otras discriminaciones contra las mujeres y las niñas y finalmente y no por ello menos importante debemos también fortalecer la cooperación sur-sur para traducir nuevos alcanzar nuevas alianzas intensificar los flujos de comercio y con ello facilitando la emergencia de polos competitivos que puedan convertirse en fuerzas nuevas favorables a las negociaciones que vayan en sentido del bienestar de la situación internacional nacional esto debería ser consolidado por una alianza sincera con los países del norte traduciendo nuestra tradición de diálogo de apertura de acercamiento en el respeto de la soberanía y de la integridad territorial de nuestros estados y la no injerencia en nuestros asuntos internos señor presidente damas y caballeros ministros estimados colegas damas y caballeros delegados damas y caballeros estos desafíos son sin duda inmensos pero también deben dar lugar a la esperanza para llegar a un nuevo orden internacional que favorezca el multilateralismo innovador también que facilite la comprensión mutua recíproca y la solidaridad necesaria en nuestros países de esa manera nuestro movimiento continuará teniendo un papel esencial estoy convencido que los valores y principios que siempre han caracterizado a nuestro movimiento son la garantía de su adaptación y del mantenimiento del rumbo un rumbo para alcanzar un nuevo futuro y puedo asegurarle que Camerún está totalmente dispuesto a apoyar estos objetivos en la medida de sus capacidades todas las iniciativas que se enfrentan por nuestro movimiento en el fortalecimiento de las acciones en favor de la paz y la seguridad internacionales en el respeto de nuestro derecho internacional así como la defensa de nuestros intereses comunes en las instancias internacionales señor presidente damas y caballeros para terminar mis palabras que se me permita una vez más reiterar nuestro más profundo agradecimiento al pueblo y gobierno de la república bolivariana de Venezuela por la muy calorosa acogida que se nos ha reservado en este marco así como por todos los preparativos que se han realizado de los cuales se ha beneficiado mi delegación desde nuestra llegada a Caracas muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias gracias señor ministro vamos a darle la palabra a su excelencia señorita Ildis Polak Bale ministra de relaciones exteriores de la hermana república de Surinam excelencia ministro Jorge Arreaza presidente del buro coordinador de la reunión ministerial de Noal excelencia es un honor poder dirigirme a la reunión ministerial del buro coordinador de Noal aquí en Caracas quisiera comenzar agradeciendo al pueblo y al gobierno de la república boliviana venezuela por organizar una reunión excelente por su calidad hospitalidad asimismo agradecerle por los arreglos que nos han permitido reunirnos hoy acá quisiera asimismo felicitar a la república boliviana venezuela por bien muchísimas gracias por el contacto a esta hora de inmediato vamos a escuchar las declaraciones del comisionado presidencial para el movimiento de países no alineados Samuel Moncada con información de último minuto ok muy buenas tardes a todos los compañeros periodistas que están aquí presentes en esta conferencia ministerial del movimiento de países no alineados en Caracas yo soy fui nombrado por el presidente hace tres años comisionado presidencial para tratar los temas de este movimiento en Venezuela y en las Naciones Unidas en Nueva York y por eso hoy vengo como a reportarles de lo que se trata esto y que ha pasado en los últimos dos días de hecho habíamos estado con respecto a los medios con un bajo perfil para permitir que las negociaciones y los trabajos ocurrieran con tranquilidad pero hoy se han aprobado importantes decisiones que es bueno que ustedes conozcan primero el movimiento de países no alineados para los que no saben de qué se trata es el movimiento de países más grande político dentro de las Naciones Unidas las Naciones Unidas tienen 193 países el movimiento de países no alineados tiene 120 países es decir dos tercios de las Naciones Unidas están aquí hoy segundo esta cumbre o esta reunión ministerial de hoy tiene grandes decisiones que yo creo que es incluso mucho más importante que la cumbre que ocurrió hace más o menos tres años en septiembre hace tres años hicimos en Margarita una cumbre cumbre quiere decir nivel de presidente la de hoy es a nivel de ministros pero a pesar de que no es una cumbre lo que ocurre hoy acá la coyuntura internacional hace que esta reunión sea mucho más importante que lo que ocurrió hace tres años y les voy a explicar por qué hoy tenemos unos poderes en el mundo que están aplicando medidas de extorsión violadoras de los derechos humanos no nada más a Venezuela sino un grupo importante de países hay más de 46 países que están sufriendo medidas de extorsión que provocan hambre sufrimiento dolor en millones de personas y esas medidas son ilegales y nadie está diciendo nada pero peor aún esos mismos poderes creen que tienen la autoridad que no la tienen pero creen que la tienen para amenazar con guerras a muchos países como ocurrió en Libia como ocurre en Siria como ocurrió en Irak y como le quieren hacer a Venezuela entonces tenemos dos circunstancias una circunstancia internacional de que un grupo de países no nada más Venezuela un grupo de países que están acá deciden reunirse para empezar a discutir cómo se trata con esta amenaza para toda la humanidad y lo voy a decir la verdad los Estados Unidos y el gobierno del señor Trump es una amenaza no sólo para Venezuela sino para buena parte de la humanidad y hoy se están discusiendo cómo se toman medidas y acuerdos para tratar de contrarrestar estas amenazas en el caso de Venezuela es aún peor porque han aplicado medidas coercitivas que ellos llaman sanciones nosotros le llamamos medidas coercitivas porque son extorsiones ¿verdad? son como un mafioso un gángster que quiere obligar a la gente por hambre o por dolor o por sed o por pobreza a doblegarse a sus intereses esas medidas que son ilegales en contra de la Carta de las Naciones Unidas bueno también la quiere hacer quiere unirlas con una amenaza de guerra y ustedes ven las permanentes amenazas de guerra que si nos van a enviar a los aviones que si vienen los ejércitos multinacionales y nos acusan de cualquier cantidad de cosas todos los días hay una maquinaria de propaganda para llevar a Venezuela a la guerra ¿cuál es el papel? eso creo que lo que llega muy importante ¿cuál es el papel más importante de nosotros hoy quizá el papel más importante en nuestras vidas evitar una guerra contra Venezuela y esto que está ocurriendo hoy aquí 120 países reunidos apoyando al gobierno de Venezuela apoyando la paz rechazando las medidas coercitivas rechazando cualquier uso de la violencia o amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela es la garantía de la paz a ustedes les han dicho y ustedes leen permanentemente como el gobierno de Estados Unidos dice que 54 países y ellos dicen la comunidad internacional quiere que Maduro se vaya no reconoce Maduro sino reconoce un señor que se paró en una plaza y dice que él es el presidente y por eso nos quitan más de 30 mil millones de dólares nos quitan nuestras compañías en el exterior nos persiguen a nuestros barcos impiden que la comida llegue porque la comunidad internacional bien entendamos este punto en el mundo hay 193 países y los que Estados Unidos cita son 54 aquí hay 120 la comunidad internacional está acá hoy las dos tercios de la comunidad internacional están acá defendiendo a Venezuela pero no porque sea Venezuela o porque sea el presidente Maduro es porque defienden el derecho internacional defienden la carta de las Naciones Unidas lo que está haciendo Estados Unidos es ilegal es una agresión es absolutamente intolerable y nosotros hemos aprobado hoy y por eso lo digo veníamos trabajando desde hace tres meses si no fue que se nos ocurrió ayer o esta noche tenemos meses tenemos tres años por favor trabajando en esto por eso lo teníamos callado pero hoy se aprobó y podemos salir a decirlo ¿cuál es la noticia para ustedes? este cuento que le eché no vean la noticia aquí viene la noticia es que hoy yo puedo decir que oficialmente 120 países aprobaron en un documento párrafos con respecto a Venezuela como los siguientes uno estos 120 países creen que el gobierno del presidente Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno constitucionalmente electo y merece ser defendido en todos los terrenos internacionales lo dice apoyo al presidente constitucional electo democráticamente en elecciones de mayo del año pasado dos que dice nosotros frente a los intentos de Estados Unidos ustedes vieron como el señor vicepresidente Pence fue al consejo de seguridad y dijo fuera de aquí como si fuera su casa no entendió no entendió de que se trata las Naciones Unidas ustedes ven como la OEA si lo trata como un corral y en la OEA tienen un títere diciendo barbaridades pero la ONU es distinto la ONU es serio y el señor Pence fue a la ONU pensando que era la OEA y gritó fuera de acá y amenazó con resoluciones y todo el tiempo están diciendo que nos van a sacar bueno hoy 120 países dos tercios de las Naciones Unidas están diciendo rechazamos cualquier intento de sacar a Venezuela de las Naciones Unidas lo rechazamos porque no nada más porque es Venezuela sino porque si eso triunfara crearía una guerra universal y perpetua porque todo el mundo estuviera usando esos trucos un país contra otro no puede ser que un país escoja a la oposición política del otro país de al lado y diga tú eres el gobierno que yo reconozco eso es la ruptura del derecho internacional hoy 120 países dicen rechazamos y apoyamos a Venezuela en las Naciones Unidas segundo punto importante tercer punto importante se aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre medidas coercitivas tales como las que les aplican a nosotros que va a ser coordinado por Venezuela de aquí en adelante Venezuela va a coordinar el trabajo de esos 120 países para ver cómo hacemos para trabajar juntos para rechazar y encontrar y encontrar medidas que hagan alivien los efectos de esas medidas coercitivas y permitan que se eliminen eso es muy importante cuarto estos países aprobaron que un grupo de países Libia Irak hay cuatro países entre ellos Venezuela apoyaron su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos que las elecciones van a ser en octubre en Nueva York en las Naciones Unidas están apoyando esa candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos que somos candidatos para esas elecciones y quinto muy importante aprobaron rechazar cualquier intento por cambiar por modos no constitucionales al gobierno de Venezuela si en Venezuela tiene que haber un cambio va a ser por elecciones y por la constitución no porque Estados Unidos quiere una guerra si tenemos 120 países del mundo apoyando esto que le acabo de decir tenemos un gran paso hacia la paz estamos salvando a nuestros hijos a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros vecinos de la barbarie de la guerra que estos criminales en Washington quieren imponernos a nosotros además de esos párrafos que les conté se ha aprobado una declaración política que se llama la declaración política de Caracas que es más general y ahí se hacen recomendaciones como por ejemplo que se acuda cada vez más a la Corte Internacional de Justicia para demandar a estos países que hacen agresiones económicas o agresiones militares contra pueblos y países indefensos también se hace un llamado a defender los principios de la Carta como no intervención defensa de la autodeterminación de los pueblos defensa de la soberanía no uso de la violencia esto también está en la declaración política la declaración política es más extensa pero es muy importante porque tiene un contenido doctrinario que nos pone a todos de acuerdo en defender de esos principios rechazo a las sanciones rechazo a la guerra rechazo a la amenaza al uso de la fuerza defensa de la institucionalidad internacional como la Corte Internacional de Justicia ustedes saben por ejemplo que nosotros podríamos ir a la Corte Internacional de Justicia y demandar a Estados Unidos por las agresiones que nos está haciendo lo que pasa es que Estados Unidos no cree en esa Corte y así la Corte decida lo que decida a ellos no les importa pero por lo menos hay un precedente de que tenemos la razón legal el derecho está con nosotros no quiero extenderme mucho más acá si ustedes quieren hacer alguna pregunta se las acepto pero la idea es esta hoy es un día muy importante para Venezuela esta campaña de mentiras de que Venezuela está sola de que Venezuela se derrumba que un grupito que se llama el grupo de Lima más Estados Unidos y unos europeos colonialistas nos van a arrinconar y nos llevan a la guerra que estamos feniquitados que se acabó es mentira y aquí tienen la prueba 120 países vinieron acá y dijeron queremos la paz y la queremos con Venezuela eso es un triunfo para nosotros yo estoy muy orgulloso de que nosotros como venezolanos hayamos logrado traer en estas circunstancias tan difíciles a todo este grupo de la humanidad y nos apoye por favor felicitémonos ese es nuestro mensaje bien allí tenían declaraciones de Samuel Moncada comisionado presidencial para el movimiento de países no alineados 6 y 37 minutos de la tarde nos trasladamos nuevamente al hotel Alba Caracas con el gobierno de Estados Unidos en su posición muy clara puesto que el gobierno de Estados Unidos el presente gobierno tomó la decisión de establecer una nueva manera de relacionarse con la gente el pueblo del pueblo de Palestina y el gobierno de Estados Unidos se puso muy agresivo en 2017 sostuvimos cuatro cumbres entre el presidente de Palestina y el de Estados Unidos el señor Trump durante ese mismo año tuvimos 54 reuniones de negociación entre los palestinos entre el grupo de negociación de Estados Unidos y el de Palestina y las cosas parecían ir en la buena dirección hasta que el presidente Trump tomó la decisión el 6 de diciembre de 2017 para firmar y firmó un memorándum diciendo que iba a desplazar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén porque se ubicaba la capital de Israel en Jerusalén en la resolución 9080 prohíbe que Jerusalén sea la capital de Israel y al mismo tiempo al reconocer el hecho de que Estados Unidos ha sido el garante principal del acuerdo que estipula que que hay cinco puntos que tienen que analizarse luego entre los palestinos y los israelitas del gobierno de Estados Unidos violó los principios y los acuerdos obtenidos para nosotros para nosotros reflejó un cambio claro en la actitud y a partir de ese momento ellos han empezado a infligir el peor daño posible al asunto palestino y a la causa palestina el gobierno norteamericano decidió tomar dos aproximaciones una que es tratar de implementar en tierra la visión israelí o sea la solución del conflicto palestino israelí y luego también buscaron con toda energía el cambio entre un cambio entre palestina y israel estos son los dos puntos más importantes que el gobierno de Estados Unidos había implementado en los últimos dos años y medio y por esa razón estos últimos dos años y medio han sido los peores para el pueblo de palestina y para la causa de palestina para nosotros es sumamente importante y es muy claro que el gobierno de Estados Unidos quiso ponerle fin a la imagen israelí en la comunidad internacional y de cambiar esa imagen y también finalizar el conflicto en sí estos son elementos sumamente importantes y por eso se fue el acuerdo del siglo es un acuerdo económico político y económico el político trata de cambiar de alterar completamente los principios bases de ese conflicto y los términos de referencia que fueron adoptados por la comunidad internacional desde su inicio y empezaron a sacar de la mesa de negociación estos elementos fundamentales que constituyen el conflicto en sí mismo también quisiéramos recordarles que en Oslo se acordó seis puntos que deben ser negociados entre los israelíes y los palestinos para llegar a un acuerdo y finalizar el conflicto entre las partes estos seis puntos son los refugiados las fronteras asentamientos agua y fronteras entonces el acuerdo o la negociación del siglo trató de eliminar todos estos aspectos que debían haber sido negociados entre los israelíes y los palestinos para llegar a otros acuerdos entre las dos partes lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es sacar de la mesa de negociación todos estos seis puntos uno por uno primero primero Trump decidió reconocer Jerusalén como capital de Israel y ha mudado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén entonces realmente nos preocupó que esto y realmente nos dimos cuenta que estaba tratando de sacar de la mesa de negociación estos puntos estos últimos puntos para la negociación entre Israel y Palestina que desde 1991 estamos tratando de negociar y claro que los israelíes siempre pretendieron que no se podía llegar a un acuerdo sobre estos puntos y por supuesto llegamos al punto dos cuando empezaron a atacar AMRA y de tomar la decisión de no financiar AMRA y no hacer contribuciones a AMRA un ataque sobre los refugiados y de esta manera sacar ese punto de la mesa de negociación también con respecto a los asentamientos consideran que son ilegales y que Israel tiene el derecho de construir donde quiera en la ribera oriental estos fueron declaraciones por el embajador de Estados Unidos David Friedman que aquí en el presidente Trump le pidió que presentara la negociación del siglo en búsqueda de la solución del conflicto pero si ya el punto de Jerusalem ha sido eliminado y también los asentamientos y también reconocieron que la seguridad que Israel tiene una seguridad generalizada predominante y que tienen el derecho de preservar su propia seguridad y por lo tanto ese punto también fue eliminado de la mesa de negociación y por eso consideramos que Israel consideró que esto fue una oportunidad de oro porque un gobierno de Estados Unidos que trata de terminar el conflicto al asumir la postura de Israel y sencillamente entregándole a Israel sin negociación Jerusalén Oriental ellos han logrado lo que han querido Jerusalén es la capital de Israel los asientos los asentamientos ya son legales y pueden desplazarse a donde ellos quieran y tienen una supremacía en la seguridad y la institución que fue creada para mantener los refugiados palestinos que debería ser desmantelada esta organización y que no tienen la obligación de sentarse a negociar con los palestinos si todos los puntos de negociación ya han sido eliminados nada queda entonces ¿qué es lo que vamos a negociar si los americanos están adoptando esta postura y les están dando a los israelíes todo lo que ellos quieren y por lo tanto Israel ya no se sienten obligados a negociar porque si quieren negociar con los palestinos saben que tienen que dar algo a cambio que tienen que pagar el precio pero realmente que los israelíes han obtenido todo gratuitamente por lo tanto ahora estamos frente a la situación donde la solución de dos estados ya no es una solución viable y donde las negociaciones políticas no son factibles ya no se pueden lograr porque la administración de Trump ya ha debilitado este elemento en particular y esto le ha dado a Israel la oportunidad de continuar con sus acciones en los territorios ocupados y entonces mientras que el gobierno de Estados Unidos tomó estas acciones los israelíes estaban implementando sus propios planes y la idea de que Israel titulaba en que anteriormente titulaba en tomar ciertas acciones porque podía haber una reacción de la comunidad internacional ahora Israel considera que esas acciones las puede tomar porque no va a haber ningún tipo de respuesta ni de consecuencia ya que la comunidad internacional no va a protestar porque el gobierno de Estados Unidos está dando el apoyo y no va a haber ningún tipo de crítica y por eso vemos una gran escalada de las acciones durante los últimos dos años y medio la construcción ha aumentado cuatro veces en comparación con años anteriores cuatro veces más de construcción Israel por ejemplo podría construir dos mil unidades de asentamiento pero en los últimos dos años y medio ha construido diez mil unidades y por lo tanto Israel tomó la oportunidad de sacarle ventaja a la postura de Estados Unidos y por eso es que Israel continúa con las acciones para poder crear más hechos que serían irreversibles porque están tomando posesión de las tierras ahora sobre todo en cuanto a Jerusalén Oriental ya que ha sido declarada la capital de Palestina todas las acciones se focalizaron en Jerusalén y en Jerusalén Oriental se construyeron muchos acertamientos ha alterado la fachada de la ciudad ya no la podemos identificar como una ciudad cristiana y musulmana sino ya es una ciudad judía porque se han impuesto ciertas características hebreas o israelitas o judías a Jerusalén eso vemos lo que está pasando en la zona de Silbuan y en Sur Bajer y en muchos sectores de Jerusalén claro lo más importante de todo son los sitios religiosos particularmente el Asamos porque para el Islam es la mezquita la tercera mezquita más importante del Islam y esto lo que muestra es la intención de ellos de seguir destruyendo y de construir en su lugar sus propios templos y lo que hemos visto recientemente es una coordinación muy clara entre el gobierno de Estados Unidos y los israelí y los acercamientos judíos en la zona el embajador americano en Israel esencialmente lo que ha hecho es pedir que se abra un panel de Silbuan para conectarlo con Asamos es muy claro ellos lo consideraron que era el peregrinaje si hay una apertura tiene un inicio y tiene un final y cuando si lo iniciamos en la ciudad de David en Silbuan que es la entrada o la puerta de entrada de Asamos por lo tanto si queremos llegar a Asamos bueno claro los judíos no van a orar allí la idea es destruir a Asamos y reemplazarlo por un templo judío por lo tanto la presencia de Estados Unidos muestra claramente que hay una colisión entre el gobierno de Estados Unidos porque ya es parte del conflicto el gobierno de Estados Unidos porque está dando apoyo a los asentamientos y los está legalizando lo que antes se consideraba según el derecho internacional ilegal por lo tanto desde ese punto de vista ha sido sumamente importante porque ha alterado completamente el concepto de legalidad de los asentamientos en el territorio palestino ahora como hemos dicho Israel se sintió muy envalentonada por el apoyo del gobierno americano y el apoyo de su política y también escuchamos que se iban a anexar la ribera occidental y que además los israelíes estaban introduciendo la ley de ellos en estos asentamientos ellos lo que han hecho es afinar al no tener su propia moneda en esta zona hemos tenido una crisis internacional y por eso no hemos podido pagar a nuestros funcionarios durante los últimos cinco meses y nos vimos obligados a pagar solo el 50% a nuestros funcionarios y es posible que podamos llegar al punto de no poder pagarles sus salarios esta es la situación que quería producir Israel al aliarse con los Estados Unidos para forzar a la autoridad palestina que se entregue y que acepte esta negociación del siglo pero la negociación del siglo lo que versa es sobre la búsqueda de una solución de este conflicto y de poder negociar entre los dos países si escuchamos a Greenwald en su entrevista en la televisión de Estados Unidos o Siria en la televisión él hizo él pronunció un discurso muy un discurso muy claro digo que la ribera occidental que no estaba ocupada sino que era una disputa territorial y que Israel tenía el derecho de hacer lo que quisiera en esa zona porque ya no es zona ocupada esto lo dijo Greenwald al hacer esto le dijo no a la solución de dos estados y por lo tanto la negociación del siglo se cayó y los palestinos han visto obligados de aceptar algo que va a medio camino entre el estado de un estado de Palestina y el mantenimiento del estatus quo o sea conseguir algo que está a medio camino y no el estado palestino como debe ser también dijo que Israel es la víctima y no los palestinos porque los palestinos son los agresores y esto fue Greenwald y cuando él habla con esta autoridad como voz del gobierno de Estados Unidos lo que está es mostrando cómo alterar todos los principios y los términos de referencia que nos ha dado la base de negociaciones en los últimos 70 años lo que estamos viendo hoy en día entre Friedman y Greenwald lo que están haciendo es modificar totalmente los principios del conflicto y están introduciendo una narrativa israelí y propagándola a la comunidad internacional además Greenwald dijo que los asentamientos en este caso no son no son solamente legales sino que es el derecho de Israel de construir esos asentamientos y además dijo la palabra es fuerte decir que son asentamientos porque realmente son ciudades y son urbanizaciones porque Israel tiene el derecho de construir en esa zona y él continuó diciendo que desde la incepción desde la creación del Estado de Israel nunca se ha conocido ningún agravio con el pueblo de Palestina y con la causa palestina y que los que han sido los agresores son los palestinos desde la creación del Estado de Israel entonces este es donde nos encontramos en este momento yo estoy tratando de llamarles la atención para que se centren en el hecho de que esto es una manera muy peligrosa de aproximarse a este problema Israel está tratando de cambiar todo de alterar todo de cambiar todo lo que existe en tierra y desplazar todos los puntos de la mesa de negociación y por lo tanto por supuesto están tratando de introducir ese concepto en la comunidad internacional están diciendo que nosotros no los consideramos como parte de la comunidad sino que es nuestra decisión como norteamericanos es como vemos el conflicto y es como debe ser resuelto este conflicto esta es la posición de Estados Unidos y es lo que están tratando tratando de lograr en tierra entonces la pregunta es qué es lo que podemos hacer qué va a hacer la comunidad internacional y los países miembros del consejo de seguridad y qué es lo que vamos a hacer todos nosotros ya que nosotros somos la mayoría de los estados miembros de las naciones unidas es un reto es un reto el que tenemos delante de nosotros y yo espero que logremos algún tipo de acción que refleje la seriedad de esta situación el enfoque muy peligroso que ha tomado los Estados Unidos y qué es lo que vamos a hacer nosotros la comunidad internacional para proteger el derecho en primer lugar de los palestinos de la autodeterminación la libertad y la independencia y que tenemos que enviar un mensaje al gobierno de Estados Unidos diciendo que la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados porque hay que cambiar porque se han cambiado los términos de referencia y se ha introducido la narrativa israelí en la conciencia mundial entonces amigos realmente es un aspecto muy peligroso en Palestina estamos haciendo lo máximo que podemos hacer para poder sobrevivir sobrevivir y para poder permanecer en nuestro territorio pero no va a ser nada sencillo porque hemos enfrentado unos retos extraordinarios en cuanto a la ocupación y lo que se está logrando la ocupación y cómo confrontar el gobierno de Estados Unidos y su violencia y agresión contra Palestina para poder darle más apoyo y fortalecer la posición de Israel sus políticas y su visión del conflicto y terminar el conflicto sin tener sin que los palestinos tengan su propio estado libre e independiente yo voy a detenerme aquí porque voy a esperar que haya el debate para escucharles su reacción a lo que yo les he dicho y que podamos continuar sin parar nuestra lucha contra nuestra lucha hacia la independencia y la libertad muchísimas gracias gracias hermano canciller Malkin por su presentación tan detallada bien escuchamos la intervención del ministro de relaciones exteriores del estado de palestina Riyad al Malkin él resaltaba el gran daño que ha causado Estados Unidos al proceso de negociaciones entre palestina e israel evitando el fin del conflicto entre ambas naciones regresamos nuevamente al hotel Alba Caracas este nuevo contacto informativo en esta oportunidad el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro sostiene una importante reunión bilateral con el viceministro para relaciones exteriores de la federación de Rusia Sergei Reakov esto como parte de las alianzas de los lazos de cooperación y amistad sincera que desde hace 20 años se vienen profundizando entre ambas naciones en la actualidad han sido suscritos más de 250 acuerdos en áreas elementales como energética farmacéutica comercial así como también militar importante además precisar que Rusia ha sido uno de los países que apoya el diálogo nacional entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana con esta información vamos a despedir este contacto bien parte entonces de la información que se genera en esta reunión del comité ministerial del movimiento de países no alineados aquí en Caracas específicamente en el hotel Alba Caracas regresamos nuevamente en nombre de la delegación de Vietnam yo quisiera expresar mi sincera gratitud y aprecio al gobierno y la gente del pueblo de Venezuela por su hospitalidad que nos han dado desde que llegamos señor presidente nuestro mundo ha sufrido enormes cambios cambios fundamentales que han dado a los países miembros de Noal oportunidades pero que también les presentan retos que son hacia la unidad y la solidaridad y que vienen tanto desde adentro como fuera del movimiento la paz y el desarrollo sostenible siempre han sido y continuarán siendo los objetivos principales y aspiraciones de todos los miembros de Noal el adherirse al derecho internacional es un prerequisito para un orden internacional estable democrático y basado en las reglas en el que los países del movimiento no alineado puedan prosperar quisiera enfatizar lo siguiente primero que nada debemos mantenernos leales a los principios fundamentales de nuestro movimiento especialmente el respeto por la independencia la soberanía la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos la abstención de ejercer presión el uso de la agresión el uso de la fuerza así como el uso de las amenazas de fuerza y el hecho de que se debe utilizar la resolución pacífica de los conflictos de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas segundo y más imperativo que antes los miembros de nuestro movimiento deben mantenerse unidos en solidaridad para eliminar las presiones de las grandes potencias y no darles la oportunidad de que dividan y manejen a los países no alineados solo así podremos mantenernos unidos tercero los países deben mantenerse comprometidos a un sistema de comercio que sea abierto transparente y que explore modalidades innovadores para la cooperación y los maconismos interregionales sur-sur tripartitos y subregionales es imperativo para la registración de nuestro movimiento mantener nuestra tradición de compartir y preocuparnos por los otros solo podemos mantenernos unidos cuando nos preocupamos por los demás estamos listos para preocuparnos por los demás y esperamos que los demás miembros hagan lo mismo por nosotros en este sentido junto con todos los miembros de la ANOAL nosotros llamamos para el final nosotros llamamos a que se llegue al final de las medidas de bloqueo en contra de Cuba y Venezuela y otros miembros del movimiento y apoyamos los esfuerzos para resolver las disputas de manera pacífica especialmente en la península de Corea nosotros reiteramos nuestro apoyo al pueblo de Palestina en la realización de sus derechos legítimos incluyendo la autodeterminación y libertad de su pueblo en el sureste asiático Vietnam y los miembros de ASEAN han hecho un esfuerzo muy grande para construir una comunidad regional a través del diálogo y la cooperación con respecto al asunto del mar del sur de China ASEAN ha logrado implementar un punto de vista que respeta las leyes internacionales e implementa la convención de los mares de las Naciones Unidas esto no puede ser más relevante para el tema central de esta reunión por eso es un problema que los que el punto de ASEAN de la ASEAN no haya sido incluido en el documento debido a la objeción de algunos miembros de la ANOAL que están fuera de la región nosotros solicitamos a la presidencia de la ANOAL que se coloque en el registro que nosotros no estamos de acuerdo con este punto en esta conexión Vietnam llama a todos los países a cumplir con las los acuerdos relevantes internacionales de la UNCLOS y respetar las leyes diplomáticas y los procesos incluyendo la implementación y respeto por la declaración de los de los partidos por la declaración de la DOC para poder crear un ambiente favorable en las negociaciones relevantes de los estados deberían eliminar los actos unilaterales que pueden complicar o escalar las tensiones en el mar incluyendo la militarización y el uso de la fuerza para bien allí tenían sin duda alguna todas las intervenciones coinciden en garantizar la paz apegarse ser leales a los principios del movimiento de países no alineados al respeto o a la autodeterminación de nuestros pueblos para evitar la presión de las grandes potencias parte entonces del desarrollo de esta reunión del comité ministerial del movimiento de países no alineados que se desarrolla en el hotel Alba Caraca gracias por continuar con nosotros seguimos ofreciéndoles detalles de esta reunión ministerial del movimiento de países no alineados que se desarrolla en el hotel Alba Caracas el ministro de relaciones exteriores de la república islámica de irán yaba Sarif sentenció que el gobierno estadounidense y su tendencia unilateral extrema perjudican la paz y la estabilidad del mundo la intervención grosera de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela incluyendo la instigación de un golpe de estado fallido en abril último es un nuevo ejemplo de la malévola acción de Estados Unidos en el mundo el ministro de asuntos exteriores de irán yaba sarif condenó el intervencionismo estadounidense en los asuntos internos de Venezuela durante su intervención en la reunión ministerial del buro coordinador del movimiento de países no alineados una nueva ola de aventurerismo unilateral extremo de Estados Unidos es el tema principal y el reto que todos enfrentamos de una forma u otra esto está socavando el estado de derecho a nivel internacional y amenaza la paz y la estabilidad en todo el mundo de maneras distintas bien parte entonces de las intervenciones que se generan en pleno desarrollo de esta reunión ministerial del buro político y coordinador del movimiento de países no alineados en el hotel Alba Caracas todos coinciden todas las intervenciones y los ministros de relaciones exteriores que el fin es garantizar la paz la autodeterminación de nuestros pueblos para evitar cualquier presión de potencias que atenten contra las naciones soberanas entre ellas Venezuela han mostrado sin duda alguna la solidaridad plena el apoyo irrestricto al presidente legítimo de la república bolivariana Nicolás Maduro también pudieron conversar acerca de otros asuntos internacionales como Palestina y el conflicto con Israel una de las causas es la posición del gobierno de Estados Unidos vamos a regresar con nuestra compañera Graia Cacela al hotel Alba Caracas muchísimas gracias por el presente avance informativo continuamos llevando en vivo y directo lo que acá ocurre precisamente estas reuniones bilaterales que sostiene el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en esta oportunidad con autoridades de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ministros para relaciones exteriores se dan cita en esta reunión tiene que ver con la república de Cuba así como también Nicaragua Surinam San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda recordemos que los países del alba han apoyado el proceso de diálogo en marcha en nuestro país entre el gobierno nacional y la oposición venezolana como único camino para preservar la paz en la nación así como también han rechazado y condenado las medidas coercitivas unilaterales orquestadas desde Estados Unidos contra Venezuela con esta información vamos a despedir este pase bien le agradecemos a nuestra compañera Graya Cacela que continúa dándole cobertura a esta importante reunión ministerial del buro coordinador y político del movimiento de países no alineados que se desarrolla como lo hemos dicho en el hotel Alba Caracas recordemos que el canciller de la república bolivariana de Venezuela Jorge Arriaza destacaba juzgamos que es necesaria la configuración de esfuerzos para contribuir al fortalecimiento entre otros la cooperación sur-sur y de la consulta y conceptualización política a fin que nuestras decisiones adoptadas y los pronunciamientos del movimiento de países no alineados sean líderes y tengan una incidencia real en el mundo vamos a escuchar otra de las intervenciones en esta reunión ministerial muchísimas gracias su excelencia ministro Arriaza honorables ministros damas y caballeros jefes de delegación primero quisiera expresar en nombre de toda mi delegación la gratitud a nuestros anfitriones venezolanos por darnos la oportunidad de trabajar en esta excelente ubicación quisiera expresar mi gratitud por la forma en que mi delegación fue recibida en este hermoso país de Venezuela quisiera también hablar sobre la cumbre que viene en Bakú en Azerbaiyán es un gran honor para mi hablar en nombre de Rusia en este foro tan representativo nuestro país y el movimiento de los países no alineados tiene una rica historia de cooperación el movimiento no alineado es clave es un foro clave de un grupo de naciones que solo va a crecer en el siglo XXI la filosofía del NAM se opone a la mentalidad de bloque y la participación de los estados en la rivalidad entre las grandes potencias está plenamente en consonancia con la visión de Rusia sobre el desarrollo óptimo del sistema de relaciones internacionales además el movimiento no alineado y Rusia tienen opiniones similares sobre ciertas cuestiones mundiales como la lucha contra el terrorismo la delincuencia organizada la lucha contra las ideologías radicales y el desarrollo de un diálogo intercultural además el NOAL y Rusia comparten la misma visión cuando se trata de cuestiones estratégicas en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y abogando en el comité especial de la asamblea general de las Naciones Unidas sobre operaciones de mantenimiento de paz con un papel mayor de los países que aportan contingentes la adición a los principios básicos del mantenimiento de la paz y la necesidad de garantizar la seguridad de los cascos azules esta convergencia de opiniones constituye una base excelente para seguir fortaleciendo la cooperación entre el NOAL y Rusia el objetivo del movimiento definido hace casi medio siglo que consiste en aplacar las tensiones internacionales liberando a la política mundial del dominio de las ideologías afirmando en cambio elevados ideales humanistas sigue siendo relevante Rusia se esfuerza por superar la lógica de la confrontación en los asuntos internacionales siempre hemos perseguido una política exterior equilibrada basada en la agenda unificadora y en las ideas de asociación lo hacemos porque es un desafío clave para el desarrollo pacífico en el intento de los antiguos líderes de la globalización principalmente Estados Unidos y sus aliados que recuperan y perpetúan su dominio en los asuntos internacionales los estados anteriormente habían promovido los principios de la libertad de comercio así como la competencia leal y abierta y repentinamente comenzaron a hablar el lenguaje de las guerras comerciales y las sanciones los ataques económicos la intimidación y la eliminación de los competidores por medios no mercantiles para justificar para justificar sus acciones han propuesto la fórmula de un orden mundial basado en reglas estas reglas son amenidos interpretaciones arbitrarias de los principios y normas básicos del derecho internacional el objetivo final de estos esfuerzos es asegurar el monopolio en la toma de decisiones sobre cuestiones globales clave impidiendo la transición hacia un orden mundial multipolar se está tomando medidas para reemplazar la diplomacia genuinamente multilateral por la toma de decisiones del formato de coaliciones de interés y la subsiguiente imposición agresiva de estas decisiones a todos los demás países en nombre de la supuesta comunidad internacional todo esto conduce a un aumento del potencial de conflicto y está plagado de un deslizamiento hacia el caos y la ingobernabilidad en las circunstancias actuales los métodos políticos y diplomáticos para resolver las diferencias entre los estados están menos desarrolladas de lo que uno quisiera y no han llegado a su nivel de madurez hay una necesidad de que todos los estados reafirmen los principios del derecho internacional como las únicas reglas posibles del juego y que se reconozca el rol central de las Naciones Unidas sólo esto asegurará un funcionamiento predecible del sistema internacional en el punto actual de su desarrollo evitando un crecimiento del potencial de conflicto hoy es necesaria la consolidación más amplia sobre las bases de defender los principios de respecto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos de otros estados lo cual guía a Rusia y al anual en sus actividades se tomó nota de la necesidad de apoyar esos principios de la soberanía y la no injerencia y el respeto por la Carta de las Naciones Unidas la participación en el grupo de protección en Nueva York proporciona una gran oportunidad para lograrlo hacemos un llamado a las Naciones del Movimiento para que tengan una participación más activa en estas actividades Rusia y el Movimiento No Alineado piensan que la diversidad del mundo moderno para preservar la diversidad cada país debe tener la posibilidad de determinar su desarrollo siempre y cuando esté respetando la Carta de las Naciones Unidas como lo señaló el presidente Maduro en su mensaje tristemente no todos los estados tienen la oportunidad de disfrutar de este derecho la disposición de las Naciones Unidas de eliminar el gobierno de Venezuela se ha convertido en un enorme problema esto es un intento de golpe de estado del gobierno de Estados Unidos el terror económico se ha enfrentado a un gobierno legítimo el funcionamiento de los sectores petroleros y mineros han sido limitados quiero repetir que estos pasos no tienen ninguna base en las leyes internacionales el daño de las sanciones internacionales ha superado los 110 millardos de dólares y esto no ha sido tomado en cuenta la legalidad de las autoridades de este país no puede ser discutida y sin embargo ellos no tienen acceso al financiamiento que necesitan la crisis en Venezuela es un punto clave en el desarrollo de las relaciones entre los estados solo resolviendo esto podremos obtener un orden multipolar en el mundo donde la influencia política y las posiciones internacionales sean independientes tanto en Asia como en África como en América señor presidente nosotros en Rusia estamos dispuestos a incrementar nuestra nuestra cooperación con el NOAL para ayudar para beneficiar a nuestros pueblos y por ende a todas nuestras comunidades he recortado mi discurso pero tienen disponible bien continúa en pleno desarrollo esta reunión ministerial del movimiento de países no alineados en el hotel Alba Caracas en esta oportunidad vamos a escuchar ahora la intervención de la delegación de los países africanos excelencia ministro Jorge Arreaza presidente del buro coordinador de la reunión ministerial de NOAL excelencia es un honor poder dirigirme a la reunión ministerial del buro coordinador de NOAL aquí en Caracas quisiera comenzar agradeciendo al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana Venezuela por organizar una reunión excelente por su cálida hospitalidad asimismo agradecerle por los arreglos que nos han permitido reunirnos hoy acá quisiera asimismo felicitar a la República Bolívariana Venezuela por su excepcional liderazgo durante la presidencia del movimiento señor presidente esta reunión ocurre en un momento crítico y refleja nuestro compromiso para continuar tomando acciones que permitan al movimiento de manera eficiente y efectiva abordar los actuales retos geopolíticos que confrontan los países desmiembros asimismo nos permite revisar el avance logrado hasta ahora el tema de esta reunión subraya la pertinencia de los principios y propósitos que adoptamos en la conferencia de Banduk en 1955 y en la cumbre de la Habana en el 2006 el tema es muy pertinente asimismo ante los desafíos que la subregión ha estado enfrentando últimamente en cuanto a las distintas percepciones que tienen que ver con los principios fundamentales del movimiento nos referimos en particular a los principios de la igualdad soberana integridad territorial la no injerencia en los asuntos internos y la resolución pacífica de las disputas de conformidad con la Carta de Naciones Unidas por lo tanto señor presidente Surinam nunca dejará de apelar al diálogo donde haya diferencias hay que evitar que fuerzas externas impongan su propia agenda sobre nosotros debemos ceñirnos a los principios de Bandung que son intemporales especialmente cuando enfrentamos una acción unilateral creciente y tensiones geopolíticas señor presidente Surinam como un pequeño país no tiene más opción sino mantenerse firme en estos principios y por ende reiteramos nuestro llamado a la aplicación de estos principios la región América Latina y el Caribe debe mantenerse como zona de paz Noal ofrece una plataforma donde la cooperación Sur-Sur debe ser un vehículo fundamental no solamente para lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países en desarrollo sino también para avanzar en el desarrollo sostenible La Agenda 2030 prevé un mundo que garantice a todos los habitantes del planeta el autodesarrollo el respeto a la dignidad humana la tolerancia hacia otras culturas y por último el fortalecimiento como un regalo al planeta la diversidad que se fundamenta en el respeto mutuo Nuestro mundo cada vez más interconectado e interdependiente requiere que trabajemos juntos para lograr la ambiciosa Agenda 2030 sin dejar a nadie atrás Sin embargo confrontamos muchos desafíos y amenazas que amenazan la seguridad y la paz internacional y otros desafíos nuevos como por ejemplo el continuo deterioro del planeta y del clima el terrorismo crisis humanitarias que se ven por la gran cantidad de refugiados que conseguimos en el mundo y de migrantes nosotros llamamos a esfuerzos mayores para abordar estos temas existenciales de una manera no sesgada solamente podemos superar estos retos y amenazas y propiciar el desarrollo sostenible cuando junto con los principios del movimiento creamos una atmósfera de estabilidad y paz señor presidente estamos confrontados en la actualidad con importantes actores en la comunidad internacional que están más centrados en su agenda individual y soslayan los intereses comunes de la comunidad internacional por esta razón es esencial que la efectividad de nuestras acciones aumente y de que el movimiento sea cada vez más relevante reconocemos que el NOAL generalmente está unido en áreas clave sin embargo tenemos que redoblar los esfuerzos para aumentar la voz del movimiento y aplicar sus ideales en materias de preocupación mundial tenemos que utilizar mejor la fortaleza de nuestro movimiento para realizar los ideales del movimiento incluyendo la resolución pacífica de las disputas internas la promoción de un orden mundial equitativo y favorecer la diversidad y la protección de los derechos humanos así como defendiendo los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas apoyamos firmemente los esfuerzos hacia una mayor unidad y cohesión dentro del movimiento así como la solidaridad entre sus miembros el multilateralismo no es una opción es una necesidad esencial que refleja que refleje el cambio de las necesidades de una población mayor y de un planeta saludable las Naciones Unidas y otros foros deben mantenerse como el centro esencial de estos temas globales un pequeño país como Surinam debe estar firme de su visión en cuanto a la defensa y protección del derecho internacional y los objetivos esenciales de lograr la paz al tiempo que se permite a cada nación alcanzar su propio desarrollo por lo tanto mi gobierno condena la aplicación de medidas o leyes coercitivas unilaterales y extraterritoriales tal y como está ocurriendo en nuestras naciones hermanas de Cuba y Venezuela señor presidente el logro del desarrollo sostenible para nuestras naciones y pueblos en un mundo de paz y estabilidad requiere más diálogo y esfuerzos de consenso y de unidad la pertinencia del multilateralismo y el respeto del derecho internacional han demostrado ser esenciales para las acciones coordinadas los desarrollos geopolíticos del día de hoy nos instan a cumplir con el diálogo abrazar la diplomacia de la paz y mantenernos sólidos en la necesidad de aplicar el principio de la coexistencia pacífica es por ello señor presidente que el mensaje de Surinam hoy tiene que ver con hacer que nuestro movimiento sea nuevamente relevante que los principios que todos apoyamos funcione para todos nosotros hay que revivir el espíritu de Banduk el espíritu que nos elevó de manera tan sólida cuando comenzamos cuando comenzamos con una cooperación renovada y mayor solidaridad para las posturas generaciones gracias señor presidente muchas gracias ministra de Surinam vamos a otorgarle el derecho de palabra a su excelencia el señor Frederick Stephenson ministro de movilización no perdón a su excelencia el señor Christian Gasse ministro del servicio público del reino de Suatín perdón señor excelencia Jorge Arrasia Montserrat ministro del poder popular de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela distinguidas damas y caballeros es un honor para mí dirigir estas palabras a la reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de los No Alineados en nombre de mi delegación permítanme transmitir nuestra profunda gratitud al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la amable hospitalidad que se nos ha brindado desde nuestra llegada a este hermoso país agradecemos al gobierno venezolano por convocar esta reunión por los continuos esfuerzos a lo largo de su mandato como presidente para asegurar que los principios y valores de nuestro movimiento permanezcan sacrosantos a pesar de los repetidos desafíos que se presentan ante ellos debido al discurso global en evolución distinguido presidente nos reunimos aquí hoy con un tema muy necesario que es la promoción y la consolidación de la paz a través del respeto por el derecho internacional no al ha sido un proponente de la necesidad de promover defender y fortalecer el multilateralismo y los procesos de toma de decisiones multilaterales asegurando la adherencia a los propósitos y principios consagrados en la carta de las naciones unidas y a las normas de derecho internacional Eswatini considera que cualquier discusión que quiere abordar los problemas relacionados con la paz y la seguridad que tiene como objetivo ser sostenible debe tener en su seno la propiedad común Asimismo recordamos el trabajo que realizamos en Baku Azerbaiyán en la conferencia ministerial de mitad del periodo del NOAL en la cual reiteramos nuestro fuerte compromiso con los propósitos principios y disposiciones de la carta de las naciones unidas y hacemos un llamado en esta reunión para respetar este compromiso y trabajar para cumplir este propósito una vez más Las amenazas modernas distinguido presidente a la paz internacional y la seguridad han adquirido características cada vez más complejas y presentan un reto muy grave para todos nosotros Esto necesita que hace necesario que fortalezcamos nuestra capacidad colectiva a través de las naciones unidas para lidiar con las amenazas existentes y anticipar las emergentes debemos asegurar que la acción sea inclusiva y que incluya los reclamos existentes La acción colectiva debe ejercerse de manera imparcial Uno de los temas que presenta el mayor desafío para el pueblo de Suatini el continente africano y el sur global es el cambio climático Los problemas que esto ha traído a nuestras comunidades tanto en la costa como en tierra firme han sido masivos Los impactos en la seguridad alimentaria han tenido consecuencias terribles y han dado lugar a mayores preocupaciones en cuanto a la seguridad ya que la gente trata de encontrar recursos en un ambiente cada vez más incierto que muchas veces lleva al conflicto La tragedia consiste en que no somos los que tenemos la responsabilidad por este problema sin embargo somos los que una vez más cargamos el peso de esta carga Renovamos el llamado al mundo desarrollado a asegurar que los estados marginalizados sean empoderados de manera adecuada para participar en las estrategias de mitigación y de alivio de los impactos y también para construir la resiliencia entre estos países para enfrentar los desafíos posteriores que surjan a partir de este tema Las tecnologías relevantes deben estar disponibles en el mundo en desarrollo y la asistencia financiera debe ser brindada a los pueblos afectados Distinguido presidente El impulso por la paz debe comenzar con las amenazas que millones en el pueblo africano enfrentan diariamente estas bandes de las enfermedades disturbios insurgencias hasta las guerras A lo largo de África hay muchos desafíos que requieren una intervención urgente El número de agentes de mantenimiento de la paz en uniforme que han estado activos en África ha incrementado exponencialmente a lo largo de la última década Los oficiales de mantenimiento de la paz en África tienen poderes cada vez más amplios incluyendo la protección civil contra terrorismo y operaciones de contrainsurgencia y operaciones que cada vez dependen más de las sociedades entre las Naciones Unidas y la Unión Africana Estas operaciones pueden ser importantes para mantener la estabilidad y salvaguardar las transiciones democráticas Son actividades muy costosas que requieren un financiamiento sustancial le imploramos a aquellos que se encuentran en una posición para hacerlo que mantengan e incluso aumenten sus contribuciones hacia estas acciones En línea con nuestros propios valores tradiciones y cultura el reino de Suatini considera que el multilateralismo y la diplomacia son los mejores vehículos a través de los cuales podemos alcanzar la paz siempre nos hemos suscrito a la idea de que debemos trabajar en conjunto para enfrentar los retos emergentes y las amenazas a la paz y la seguridad internacionales nuestro mundo está confrontando amenazas y desafíos múltiples complejos y recientes a la paz y la seguridad internacionales que debemos abordar en conjunto como miembros responsables de la comunidad internacional y precisamente a través del multilateralismo dentro del marco del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas Distinguido presidente el reino de Suatini está consciente de que el multilateralismo se encuentra actualmente bajo el ataque y se socava constantemente el no cumplimiento de los compromisos y las obligaciones asumidos por los estados colectivamente conforme a los instrumentos vinculantes internacionales luego de los procesos de negociación multilaterales especialmente sobre las armas de destrucción masiva y los tratados de armas convencionales terrorismo conflictos cambio climático así como las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional el uso del doble rasero en las relaciones internacionales y el incumplimiento y la incapacidad de la mayoría de los países desarrollados para cumplir honrar sus compromisos en el área económica y social son los ejemplos a los que debemos referirnos esto nos preocupa muchísimo ya que muchos de nuestros miembros están reunidos aquí para resolver estos temas para concluir honorable presidente el gobierno y el pueblo del reino de Suatini renueva su compromiso con el multilateralismo y el respeto por todos los principios del derecho internacional tenemos el imperativo moral de trabajar en conjunto para preservar los intereses de nuestros países y para resolver a través del diálogo y la cooperación los problemas que afectan a la humanidad tenemos el deber de promover apoyar y conformar un sistema multilateral reformado y reenergizado que fortalezca y promueva la estabilidad la tranquilidad y la paz duradera en todo el mundo así como un orden mundial justo y equitativo porque es solo a través del multilateralismo junto con el derecho internacional y la diplomacia que nosotros los países pequeños y en desarrollo podremos encontrar la protección de las amenazas existenciales el multilateralismo suministra protección como un medio para abordar estos desafíos complejos que nos afectan a todo en un mundo cada vez más interdependiente y para asegurar que el logro del principio de la igualdad soberana de los estados sea respetado como buro de coordinación del NOAL también es importante asegurar que trabajemos en línea con nuestras intenciones establecidas en la declaración de BACU y que por lo tanto seamos capaces de trabajar reportando el progreso en este sentido en la próxima cumbre de jefes de estado y de gobierno del NOAL que será realizada en Azerbaiyán en octubre de este año esto requiere que trabajemos unidos en una sola dirección y que recordemos los principios de Bandung por los que defendemos muchas gracias muchas gracias ministro Gasse vamos a darle la palabra ahora sí a su excelencia el señor Frederick Stephenson ministro de movilización nacional y desarrollo social de San Vicente y las Granadinas señor presidente es un honor para mí dirigirme a la reunión ministerial del buro de coordinación del movimiento de no alineados celebrada en Caracas y quisiera en nombre del gobierno de San Vicente y las Granadinas extender nuestros saludos más cálidos señor presidente y al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y felicitarle por organizar esta reunión en un momento de grandes desafíos para su país asimismo quiero hacerme eco de los sentimientos expresados anteriormente en cuanto a los excelentes arreglos hechos por su gobierno para esta reunión y la cálida hospitalidad que se me extendió igual que a mi delegación en la tierra de Bolívar y de Chávez en especial señor presidente San Vicente y las Granadinas le felicita por su extraordinario liderazgo durante la presidencia de Venezuela excelencia puede contar con San Vicente y las Granadinas y con su apoyo durante el resto de su presidencia nuestro país se dirige a esta reunión ministerial del buro coordinador del NOAL como el país más pequeño que ha más elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un hecho histórico que no hubiera podido ser posible sin el apoyo invaluable de casi todos los estados miembros de este movimiento es por ello que estamos altamente agradecidos a los 158 estados que nos dieron su confianza y nos comprometemos a asumir esas responsabilidades dentro del Consejo de Seguridad con humildad y con un alto sentido de propósito y determinación señor presidente hace casi 60 años en el clímax de la Guerra Fría los fundadores de esta organización en su gran verdad reunieron en Belgrado a los países para fundamentarse en los principios de Bandung y de las cartas de Naciones Unidas los principios del respeto a la soberanía la integridad territorial el respeto a los derechos humanos la no injerencia en los asuntos internos de los países la promoción de los intereses mutuos y la cooperación el arreglo de las disputas internas a través de medios pacíficos y la no agresión en contra de otros estados cuando nos aproximamos al final de la segunda década de este siglo los principios fundamentales de esta organización han sido socavados y erosionados en los distintos rincones del globo nunca antes en la historia de este movimiento la soberanía y la independencia de tantos estados han sido amenazados por fuerzas que parecen no destruir o no tomar en consideración el derecho internacional y con total descaro los principios de la Carta de Naciones Unidas estas tendencias preocupantes nunca han sido tan evidentes como el caso del país anfitrión Venezuela donde intentos claros de usurpar el poder del presidente constitucionalmente electo y legítimo de Venezuela y esto con el apoyo de algunos miembros de nuestra organización esto está en el límite del gasterismo de carretera mi país por lo tanto reitera su apoyo al proceso de diálogo en Venezuela reafirmamos nuestro compromiso con la democracia con el respeto de los derechos humanos y el derecho de los venezolanos a determinar su futuro sin coerción chantaje económico y político y amenazas de agresión de otros países señor presidente el tema muy bien seleccionado de esta reunión la promoción y la consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional no debe ser simplemente un eslogan que aparezca en los registros oficiales de la reunión tiene que ser el son del clarín para el movimiento de los adiliados y a sus estados individuales para que promuevan de manera coherente la paz y la reconciliación tanto en palabras como en hechos para demostrar de manera clara una adhesión perfecta al derecho internacional y el respeto ferviente a los principios de la carta de naciones unidas tanto en la teoría como en la práctica señor presidente la reunión ocurre en un momento en que el orden internacional basado en la ley es asediado el derecho internacional ha sido manipulado y está en peligro el sistema multilateral ha sido socavado e incluso la credibilidad de las naciones unidas que tiene la responsabilidad de salvaguardar la paz y la seguridad mundiales está siendo cuestionado de hecho estamos en momentos peligrosos e impredecibles los principios de Bandung han sido probados el Noal por su composición heterogénea también tiene sus limitaciones sin embargo no podemos permitir que los detractores y las gentes de mente estrechas con intereses esotéricos socaven los principios y los propósitos de esta organización debemos rechazar todos los intentos contrarios a los principios del movimiento el derecho internacional y el multilateralismo señor presidente la aplicación del derecho internacional es un tema existencial para la San Vicente de las Granadinas como pequeño país insular en desarrollo no tenemos un ejército y estamos limitados a fronteras muy limitadas debemos nuestra existencia como soberano bien allí tenía la intervención de las diferentes delegaciones de países africanos que participan en esta reunión ministerial del movimiento de países no alineados pero ahora en vivo vamos a escuchar palabras del canciller de la república bolivariana de Venezuela Jorge Arreaza no hay una contraprestación si hay que crear un fondo un fondo humanitario que no sería un fondo de caridad sería un fondo de responsabilidad histórica social cultural humana para con el pueblo palestino es una obligación moral somos 120 países aquí hay países dentro de nuestro grupo movimiento que han tomado posiciones incomprensibles con su membresía al movimiento bueno demos la discusión allí pero además considero que palestina debe trazar soberanamente su estrategia y sugerir una estrategia para el movimiento de países no alineados y sobre esa sugerencia nosotros poder trabajar en todos los ámbitos en la protección de su pueblo en la protección de los refugiados fuera de los territorios ocupados el como ustedes entiendan y definan el diálogo la negociación con los actores que corresponda nosotros debemos acompañar debemos impulsar la estrategia que defina palestina si es una estrategia de resistencia porque no hay opción de diálogo porque no hay opción bueno en la resistencia tenemos que estar también con palestina quienes nos hemos comprometido porque cuantas reuniones hemos hecho históricamente en el movimiento de países no alineados este comité se reúne está muy bien y nosotros autocríticamente asumimos estos tres años nos reunimos en nueva york nos reunimos en bakú nos reunimos en caracas donde nos encontremos con el mejor espíritu y la mejor voluntad cumpliendo con nuestra obligación con los reglamentos pero no alcanza no sirve no funciona si no tenemos resultados concretos de esa acción definir una estrategia de narrativa una estrategia comunicacional la historia real de lo que está pasando en esos territorios no la historia que nos imponen la BBC CNN Fox News Euronews etcétera sino lo que de verdad está ocurriendo y responsabilizarnos nosotros porque nuestros medios dentro de nuestras capacidades digan esa verdad sin cortapisas sin eufemismos sino decir ese sufrimiento que narró el ministro Malky ahí tiene que saberlo el mundo porque si no ¿qué hacemos desde el movimiento de países no alineados? si hay una estrategia diplomática que se defina nos sumamos a la estrategia como decía el representante de Senegal si hay que ir a los países que han cambiado su posición bueno vamos a los países que han cambiado su posición y dejamos también al descubierto algunos países que cambian de posición por razones poco éticas en el derecho internacional aquí mismo en América Latina tenemos ejemplos de esos países de manera y no es ni siquiera es una como les decía quizá este sea el verdadero la verdadera responsabilidad de proteger y no ese ese principio de responsabilidad de proteger que anda por allí en la doctrina del derecho internacional y que quieren utilizar para guerras para invadir países para cambios de régimen no esta es la verdadera responsabilidad de proteger asumamosla con nuestra ética con nuestros valores con nuestros 10 principios y más allá de los 10 principios confrontar pero si hay que confrontar para defender a un pueblo si esa es una secuela si es una consecuencia de la defensa del pueblo palestino pues hay que asumir también que eso debe así con el pueblo palestino y con cualquier pueblo que sea oprimido que sea atacado yo creo canciller y ministros y delegados que no podemos dejar pasar más tiempo que hay que definir una estrategia y hay que seguirla disciplinadamente luego de dar los debates luego de dar la discusión pero una vez aprobada hacer todos los esfuerzos e insisto es la vida de esos niños no solo los que mueren en los enfrentamientos no solo los que mueren por la represión de la policía ocupante sino los que mueren de hambre en palestina en gaza fuera de los territorios en los campos de refugiados es una responsabilidad y el movimiento de países no alineados está llamado a cumplir con esa responsabilidad y aquí hay además países nosotros Venezuela no está en el mejor momento de su economía ni de su producción petrolera pero si nosotros debemos destinar recursos a ese fondo para proteger a palestina nosotros los destinaremos y haremos el sacrificio que sea necesario hacerlo pero hay que hacerlo pero hay países que tienen una mejor posibilidad y estados que tienen grandes posibilidades de inversión y de tener recursos bueno no nos dejamos no nos dejemos poner a la defensiva no nos dejemos acorralar porque le nieguen los derechos garanticemosle nosotros los derechos al pueblo palestino y con palestina y con cualquier pueblo pero fundamentalmente esto es una lucha la de palestina y es una lucha es un punto de honor para el movimiento de países no alineados y debemos nosotros ver más temprano que tarde con nuestro apoyo con nuestra entrega con nuestra voluntad el surgimiento de un estado libre de un pueblo libre con su territorio y con su capital en Jerusalén como corresponde yo creo que culminamos así este debate y debemos pasar al próximo punto de la agenda que es ustedes tienen la declaración política que fue negociada previamente a nivel de los expertos vamos a considerarla y si hay alguna objeción sobre la declaración damos en este momento la discusión no habiendo entonces la damos por aprobada y como saben mañana se someterá a la plenaria de los delegados y los ministros de esta reunión ministerial el punto cinco otros asuntos si los hubiere no hemos recibido ninguna solicitud si no los hubiere otros asuntos que incorporar a esta reunión podemos dar esta reunión por culminada muchísimas gracias nos vemos dentro de un rato en la cena gracias